Vendo frutas del diablo en American Comics capítulo 181 Historia de la determinación de Tony Stark, el nacimiento de Iron Man. En el tiempo siguiente, se puede decir que Tony Stark se encerró en el sótano. Al sumergirme de lleno en la experiencia y el desarrollo de las frutas del diablo, simplemente no pensé en la comida ni en el té, e incluso me quedé despierto toda la noche durante dos días. No hay. La magia de la fruta del diablo, que puede convertir la imaginación en realidad, tiene una atracción fatal para un científico fanático como Tony Stark. Después de todo, cualquier idea loca suya puede convertirse en realidad para su verificación inmediata sin pasar por largos análisis, investigaciones y demostraciones. Ese fue un sentimiento maravilloso para Tony Stark. Y después de estos pocos días de perfección, la armadura de Tony Stark creada con la fruta del diablo se vuelve cada vez más perfecta. Su uso de la fruta del diablo también se ha vuelto cada vez más competente. Al principio, a Tony Stark le tomó casi 5 segundos hacer la armadura de hierro, pero ahora se puede hacer en un segundo. Esto ya es una gran mejora. Tony Stark cree que con su dominio continuo de la habilidad de la fruta, no será un problema crear una armadura de batalla en un instante en el futuro. El Disney Music Auditorium de esta noche está cubierto de ardientes alfombras rojas. Esta es una gran reunión de la clase alta en Los Ángeles cada año. Tony Stark, cansado, se preparó casualmente una taza de café y una noticia reproducida en la pantalla grande llamó la atención de Tony Stark. El organizador solía rogarle a Tony Stark que asistiera a esta recepción todos los años, pero ¿por qué no escuchó nada este año y recién comenzó? ¿Harvis, alguien me invita? Tony Stark le preguntó de inmediato a su cariñoso mayordomo de inteligencia artificial. No se ha recibido ningún registro de invitación. Harvis respondió con sinceridad. La tez de Tony Stark se volvió un poco emocionante. ¿Benny realmente ha caído hasta este punto ahora? ¿Incluso este tipo de fiesta que antes no le gustaba nada, ¿por qué no lo llevas a jugar? Debido a sus comentarios agresivos en la conferencia de prensa, se ha especulado que sufre un trauma y que ha estado postrado en cama durante semanas, pero no importa cuál sea la verdad, nadie espera que esté allí esta noche. Al escuchar esto, Tony Stark tomó una decisión decisiva. Todo el mundo piensa que Benny no irá, ¿verdad? Entonces todavía tengo que irme. Inesperado, pero algo que a Tony Stark le encanta hacer. Harvis, mi Audi plateado muy discreto, no se ha conducido por un tiempo, ¿verdad? Reemplace la aromaterapia por una nueva. Tony Stark inmediatamente le dio la orden a Harvis. Señor, ¿irá a este banquete? Todos se sorprenderán. Harvis es de hecho la inteligencia artificial más poderosa de este siglo, y adivinó de inmediato lo que quería decir Tony Stark. Bueno, me gustan las sorpresas. Tony Stark se encogió de hombros. Luego ignoré a Harvis, pero fui a comer, darme una ducha y cambiarme de ropa. Y. Otro simple recorte, al ver que el tiempo casi había terminado, Tony Stark vestía un traje de marca, conducía un Audi plateado muy discreto y se dirigió directamente al Disney Music Auditorium. Historia Stark. Historia Stark. Es Tony Stark. Como se imaginaba, cuando Tony Stark salió del auto, hubo un estallido de gritos por todos lados. Tony Stark de repente se convirtió en el chico más hermoso de la multitud. En medio de los vítores de la multitud, Tony Stark entró al lugar con pasos coquetos y confiados. Como en el pasado, caminó entre las celebridades con tranquilidad. Saluda a Badai Stein, coquetea con tu pequeña asistente, no hay nada que decir. Ninguno digno de mención. Hasta que una chica rubia y sexy apareció frente a Tony Stark. La sexy rubia Tony Stark no es una extraña, es reportera y ha tenido intercambios profundos con Tony Stark antes, pero ahora, la otra parte obviamente no quiere continuar la relación con Tony Stark. Este es un pequeño pueblo llamado Milag, ¿has oído hablar de él? El bombón rubio puso una pila de fotografías en las manos de Tony Stark. Tony Stark lo miró y frunció el ceño de inmediato. Esas son algunas fotos de algunos terroristas portando armas industriales históricas de Stark. Alguien en industrias Stark está vendiendo armas a esos terroristas. La tez de Tony Stark de repente se volvió sombría. Este tipo de cosas ha excedido por completo sus resultados y no puede aceptarlo de todos modos. ¿Y quién en la empresa puede hacer este tipo de cosas? Tony Stark puede adivinar con sus muslos, debe ser Badai Stein. ¿Has visto estas fotos? ¿Qué está pasando aquí, Milag? Tony Stark inmediatamente tomó esas fotos enojado y fue a confrontar a Badai Stein. Soy muy ingenuo. Fui demasiado ingenuo antes. De hecho, les creí cuando me dijeron que hiciera negocios con principios. No podemos hacer negocios bilaterales, ¿verdad? Stark miró a Badai Stein con ambos ojos y lanzó tal tortura del alma. Bajo la mirada de Tony Stark, el rostro de Badai Stein también comenzó a volverse sombrío. Este incidente fue notado por Tony Stark. Tony, ¿cómo crees que te echó la junta? Es una orden que di. Badai Stein dejó de fingir y fue directamente al enfrentamiento con Tony Stark. Tony Stark quedó atónico. Aunque ya había adivinado que era Badai Stein, cuando realmente lo confirmó, todavía lo hizo un poco inaceptable. Después de todo. Esta es la misma existencia que la del tío Stark de Tony. Estaba asociado con su padre, Howard Stark, y ahora está asociado con Tony Stark. Tony Stark todavía siente ciertos sentimientos por él. Al final, ¿quién hubiera pensado que la otra parte realmente haría tal cosa y lo apuñalaría por la espalda? Sácalo del tablero en secreto. Tony Stark sintió una enorme traición y una profunda ira. Pero eso no fue lo que enfureció más a Tony Stark. Lo que más lo enojó fue que Badai Stein en realidad hacía negocios bilaterales y vendía armas a terroristas. Este tipo de cosas deben detenerse. Tony Stark se dijo en secreto en su corazón. En el pasado, puede que no tuviera la capacidad de cambiar algo, pero ahora es diferente. Puede hacer algo por esas personas pobres que fueron víctimas de las armas industriales Stark. Simplemente comience desde este pequeño pueblo llamado Milak. La mirada de Tony Stark gradualmente se volvió firme. Yang Shiulang te recuerda. Recuerda coleccionar después de leer. Pueblo de Milak. Por ciento y. Un grupo de terroristas con metralletas en la mano están arrestando y ahuyentando a los vecinos de este pequeño pueblo. Bajo el hocico oscuro, todos temblaban de miedo. Los hombres entraron en pánico, las mujeres y los niños lloraron amargamente de miedo y algunos incluso fueron asesinados por terroristas en el acto. Era un caos en el lugar. Aunque el líder de los terroristas, Reza, ha sido capturado por Shiel, Reza es sólo un pequeño líder de los Diez Anillos, nada más. Su puesto pronto fue reemplazado por otros. El destino de la pequeña ciudad de Milak no ha cambiado. Un terrorista sostenía una metralleta en la mano y se la puso en la cabeza a un hombre que yacía en el suelo, gritando fuerte. Y no muy lejos, la esposa y el hijo del pobre miraban al hombre llorando y suplicando clemencia, pero no podían cambiar nada en absoluto. Llamar. Pero de repente, pareció haber un leve sonido de ruptura en el cielo, que era extremadamente sordo, como si un avión pasara volando. Todos en la escena inconscientemente levantaron la cabeza y miraron hacia el cielo. Vi una mancha borrosa frente a mis ojos, una sombra cambió de pequeña a grande, de repente cayó del cielo y golpeó el suelo con fuerza. Así es. Sé un robot. Ya fueran los residentes de la ciudad de Milak o los terroristas en el lugar, todos quedaron atónitos y completamente conmocionados. Robot. Ah, esto es un poco exagerado, ¿verdad? No hay duda de que el visitante es definitivamente Tony Stark. Resoplar. Sonó el disparo y un terrorista inmediatamente levantó su arma y disparó contra Tony Stark. Sin embargo, la bala fue bloqueada fácilmente por la armadura de batalla y no afectó a Tony Stark en absoluto. Auge. Tony Stark levantó la mano y disparó al terrorista con un disparo en la palma. Asterisco asterisco y arroba. Hubo un caos repentino en la escena, y todos los terroristas se sobresaltaron, gritaron fuerte en estado de shock e ira, y sin piedad apretaron el gatillo contra Tony Stark. Posiblemente, nada más que hacerle cosquillas a Tony Stark. Tony Stark mató fácilmente a todos los terroristas. Los pocos terroristas que quedaban estaban asustados y apuntaron con sus metralletas a las cabezas de varios residentes de la pequeña ciudad para amenazar a Tony Stark. Pero subestiman a los robots que tienen delante. Reír. Se dispararon seis balas desde la armadura de batalla al mismo tiempo y todos los terroristas recibieron disparos en la cabeza al instante. Limpio y ordenado, sin agua turbia. También había un terrorista que estaba tan asustado que se escondió detrás de la pared e hizo una llamada telefónica. Pensó que no se daba cuenta, pero Tony Stark ya lo había visto claramente con el escaneo en perspectiva. Auge. Tony Stark levantó la mano y se disparó un proyectil perforante. El grueso muro fue perforado inmediatamente y el terrorista casi fue partido por la mitad, muriendo más allá del límite. Muy bien. Esta es la primera batalla real de la fruta del arma y se ajusta perfectamente a las expectativas de Tony Stark en todos los aspectos, y Tony Stark todavía está muy satisfecho. Después de escanear la escena y descubrir que todos los terroristas habían sido eliminados, Tony Stark no dijo muchas tonterías, dejó algunas colas de llamas y se fue volando con gracia. También destruyó la base terrorista no muy lejos hasta convertirla en la escoria en el camino. ¡Ado! ¡Oh! Volando en el cielo, Tony Stark dejó escapar un grito fantasmal con entusiasmo. Es solo que lo que Tony Stark nunca imaginó fue que cuando volaba vigorosamente, su objeto de vuelo desconocido fue inmediatamente detectado por la Fuerza Aérea Estadounidense. ¿Qué diablos es eso? ¿Quién dio permiso para volar hasta aquí? Tomemos el Ministerio de Defensa, ellos lo resolverán. ¿Se ha puesto en contacto la CIA? La CIA todavía quiere preguntar si somos nosotros. Tampoco la infantería de Marina. En un centro de mando de la Fuerza Aérea, un grupo de técnicos de la Fuerza Aérea observaron las imágenes de satélite correspondientes para su investigación y análisis. Nunca habían visto un objeto de vuelo tan desconocido, se comunicaron con muchos posibles departamentos relevantes y todos descubrieron que no era trabajo de la otra parte. Por un momento, todos quedaron confundidos. Ese objeto de vuelo desconocido me tomó por sorpresa. Llamé a Rhodes del Departamento de Desarrollo de Armas. Finalmente, el comandante de la Fuerza Aérea tomó una decisión. Rhodes pronto llegó al lugar. El comandante describió en detalle el objeto de vuelo desconocido a Rhodes, y Rhodes estuvo muy confundido por un tiempo, porque nunca había oído hablar del objeto de vuelo desconocido que coincidía con la descripción del comandante. ¿Podría ser, es She-Stark? Rhodes pronto tuvo una suposición tan natural. ¿Por qué no hace mucho, en el lugar donde She-Stark tuvo un accidente, una base terrorista fue bombardeada y luego apareció un objeto volador desconocido? ¿No es demasiado coincidente? 80% Ese objeto volador no identificado es el arma recién inventada por Tony Stark. Esta es la suposición más lógica. Rhodes llamó inmediatamente a Tony Stark. ¿Oye, Tony? ¿A quién me llamo? Debido a que el silbigo era demasiado fuerte durante el vuelo a alta velocidad, Tony Stark no pudo escuchar la voz de Rhodes con mucha claridad por un tiempo. Soy yo, Rhodes. Rhodes gritó al receptor varias veces seguidas, y Tony Stark finalmente lo escucharon claramente. ¿Oye, Rob? Tony Stark saludó a su buen amigo Rhodes. ¿Hay tanto ruido allí? Rhodes se dio cuenta de esto y preguntó intencionadamente. Estoy conduciendo un convertible, ¿qué pasa, Rob? Necesito tu ayuda con algo. Cuando Rhodes dijo esto, Tony Stark no pudo adivinar qué estaba pidiendo Rhodes. Sé lo que quieres decir, Rhodes, creo que deberías haber descubierto algo, ¿verdad? Después de que Tony Stark reflexionó un rato, todavía planeaba decirle la verdad a Rhodes. Entonces, esa tienda de frutas del diablo se abrió originalmente y no fue astuta, Tony Stark no necesitaba ocultársela a Fangin. Y dado que esas habilidades de la fruta del diablo aparecieron en Afganistán para salvarlo, la fruta del diablo está destinada a ser visitada por todas las partes. Incluso si Tony Stark no lo dijera ahora, el resultado sería el mismo. Lo sabía. Stark, tú hiciste ese vuelo no identificado, amigo, esto no es un juego, no puedes poner equipo civil en mi campo de batalla. Rhodes le gritó a Tony Stark con una expresión impotente y un rostro dolorido. Rhodes, este no es un dispositivo civil, sino una fruta muy milagrosa que compré. Tony Stark le dijo esto a Rhodes. ¿Fruta? Rodas quedó atónita. ¿No es un objeto volador desconocido? ¿Qué diablos es la fruta? Yang Shiulang que recuerda. Recuerda coleccionar después de leer Art Cocina del Infierno. Santa María Park. Ulala. En la plaza central hay palomas volando. Vestido con una bata, Alexander Deya, como un turista común y corriente, se paró en el borde y de vez en cuando alimentaba a las palomas, luciendo tan cómodo y tranquilo. Pero, de hecho, esto es sólo una apariencia. Porque cualquiera con un poco de capacidad de observación notará que no hay ninguna gente en la plaza que debería estar abarrotada de gente. Los subordinados de Alexander Deya ya habían despejado el campo de antemano. No hay. Qué majestuosos eran los cinco dedos de la mano en el pasado, era como un gigante que se había transmitido durante cientos de años, y había varios monstruos inmortales sentados en la ciudad, nadie se atrevió a subestimarlos. Pero ahora, el accidente ocurrió tan repentinamente que en menos de dos meses, cuatro de los cinco dedos murieron de un solo golpe. Sólo está Alexander Deya, que tiene una enfermedad terminal y no vivirá mucho tiempo sin que le maten si no encuentra la quilla inmediatamente. Considerando esta situación, Alexander Deya, naturalmente, no se atrevió a tomárselo a la ligera. No importa en qué ocasión entraba y salía, siempre traía consigo un gran número de guardias ninja. Maestro, deberíamos irnos, hay algunas emergencias. Mientras alimentaba cómodamente a las palomas, un confidente se acercó de repente a toda prisa y le dijo a Alexander Deya con voz profunda. ¿Hin vino Gunsou? La expresión de Alexander Deya se mantuvo sin cambios y le preguntó a su confidente con calma. Ah, en este corto periodo de tiempo, la sociedad Chunzen, que una vez fue derrotada por la asociación de la mano como el tercer nieto, se levantó de repente. El líder de la sociedad Chunzen, Gunsou, trajo a los discípulos inocentes que luchaban por sobrevivir y persiguió a los oponentes. Batir fuerte. Debido a los poderes sobrenaturales de Gunsou y Erika, se puede decir que la sociedad de la inocencia causó considerables problemas a la mano. La retribución por la ineficacia de la señora Gao en el pasado también llegó en este momento, y Hin Bin también llevó a su propia gente a tratar con Alexander Deya sin sentido. Comparado con el hombre palo, Hin Bin es mucho más poderoso y tiene más poderes sobrenaturales, lo que hace que Alexander Deya sea aún más problemático. Sólo Dios sabe cómo Alexander Deya sobrevivió al duro estos días. Es el hombre palo. El confidente respondió. Es más aterrador de lo que dicen los rumores, nadie puede detenerlo. Debemos evacuar de inmediato. Alexander Deya, naturalmente, conocía las prioridades y, sin tonterías, fue inmediatamente evacuado bajo la escolta de su confidente. Rápido, maestro. El confidente tomó algunos ninjas y escoltó a Alexander Deya hasta la parte delantera del auto que había sido preparado hace mucho tiempo. Abrió la puerta y le dijo a Alexander Deya. Alexander Deya no dudó y subió rápidamente. Auge. Después de que se cerró la puerta del auto, Alexander Deya ordenó casualmente al conductor que iba delante. Conduce. ¿Por qué tanta prisa, Alexander Deya? Pero el conductor que iba delante se volvió de repente y sonrió a Alexander Deya. Gunsou, hombre de palo. Realmente me impresionó. ¿Dónde no sabía Alexander Deya que el conductor que iba delante era un hombre de palo? Ella tampoco se sintió nerviosa, pero no pudo evitar sacudir la cabeza y dejar escapar un largo suspiro. Stick es un viejo rival de su mano, pero ella nunca se pone palo en los ojos. Pero ahora ha caído en manos de esta persona que no le importa en absoluto. Ah. Ad hubo un estallido de gritos y zumbidos ahogados afuera en ese momento, y cuando todo se calmó, la puerta del auto se abrió de repente. Las figuras de Gunsou y Erika aparecieron frente a Alexander Deya. Detrás de ellos dos, seguidos por un grupo de discípulos de la Sociedad de la Inocencia, casi todos estaban cubiertos de sangre. Especialmente Gunsou, la espada larga en su mano todavía goteaba sangre, parecía tan impactante. Hola Alexander Deya, tú y yo finalmente nos volvemos a encontrar. ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando por esto? La voz de Gunsou estaba llena de crueldad ilimitada. Casa de la Fruta del Diablo. El gerente. Lourishia, que estaba aburrido de ver vídeos cortos, de repente recibió un mensaje de Tony Stark. Aunque Tony Stark no eligió unirse al grupo de chat, él y Lourishia intercambiaron información de contacto para poder contactarlos en cualquier momento en el futuro. Hay una cosa que creo que todavía necesitas saber. Aunque no creo que esté mal que lo haga, creo que tal vez debería decírtelo con anticipación. Después de que Tony Stark se lo dijera, Lourishia sintió mucha curiosidad. ¿Qué misterioso, qué pasó con Tony Stark? Story Stark, habla cuando tengas algo que decir, no sigas así. Lourishia le dijo directamente a Tony Stark. Bueno, para resumir, le revelé la Fruta del Diablo a un buen amigo mío, y ese buen amigo mío tiene una identidad especial. Tony Stark le dijo a Lourishia mientras consideraba el idioma. Lourishia arqueó las cejas. ¿Rod? En realidad, esto es fácil de adivinar, después de todo, ¿dónde tiene amigos Tony Stark, un ególatra? Es solo un Rodes. A Tony Stark. Punto punto punto. ¿Cómo lo sabe, gerente? El crisantemo de Tony Stark se tensó de repente, ¿podría estar investigándose el gerente de la tienda? ¿Por qué el gerente de la tienda sabía lo que iba a hacer tan pronto como pusiera mala cara? Pero al pensarlo de nuevo, Tony Stark sintió que tal vez estaba pensando demasiado. ¿No fue revelada por el gerente de la tienda la ubicación de la cueva donde me encarcelaron? Ante el gerente de la tienda, varias agencias y organizaciones como la CIA y el FBI realizaron investigaciones, pero no encontraron nada. Solo se puede decir que el gerente de la tienda es digno de ser el gerente de la tienda y, de hecho, es un misterio que la gente común no puede adivinar. Está bien, Xi Stark. Desde que abro la puerta para hacer negocios, no tengo miedo de que otros lo sepan, incluso si son los militares. Lourishia le dijo a Tony Xi Stark con indiferencia. Al ver la actitud de Lourishia, se puede decir que Tony Xi Stark finalmente dio un suspiro de alivio. Conozco al gerente. Rode debería venir a verme en unos días, así no le esconderé nada. Tony Xi Stark le dijo a Lourishia de inmediato. Cuando estaba en el cielo, solo mencionó brevemente a Rodas, pero definitivamente no es conveniente hablar de este tipo de cosas en detalle en ese momento. Poder. Lourishia respondió con calma. Mientras se comunicaba con Tony Stark, sonó el timbre de viento en la puerta. Lourishia miró hacia arriba y vio a un hombre gordo y calvo con un rostro majestuoso entrando a la tienda. Los ojos de Lourishia no pudieron evitar mostrar una mirada de gran interés. Él conocía a la persona que vino, y era el Señor Supremo de Hierro. El Señor Supremo de Hierro también ha venido a comprar frutas del diablo, por lo que las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. ¿Had esta es la frutería mágica del diablo? Obadai Stein miró el entorno circundante con calma, todavía sintiéndose un poco sorprendido en su corazón. Siendo un lugar tan mágico, ¿no es la decoración demasiado sencilla? Inmediatamente después, Obadai Stein miró a Lourishia, que estaba de pie en el mostrador, y vio un rostro oriental extremadamente joven en sus ojos. Esto está incluso lejos de la imagen de un maestro que posee una tienda mágica en la mente de Obadi Stein. Pero el actual Obadai Stein no es el mismo que el anterior Obadai Stein. Al principio, aunque Obadai Stein vio a Pepperpox haciendo burbujas frente a él, estaba lleno de dudas, pero después de enviar a un confidente a investigar en persona, su actitud cambió. Obadai Stein ya sabía que lo de la fruta del diablo es real. No es mentira. Entonces, aunque este lugar era diferente de lo que había imaginado en todos los sentidos, Obadai Stein todavía estaba lleno de asombro. Hola gerente. Sonó la voz de Obadai Stein. Inconscientemente se ajustó su costoso traje y luego saludó cortésmente a Lourishia. Bienvenido. También había una sonrisa estilizada en el rostro de Lourishia y asintió con la cabeza hacia Obadai Stein. Ad gracias gerente de la tienda, estoy aquí para comprar algunas frutas del diablo. ¿Tiene el gerente de la tienda alguna recomendación? Después de intercambiar sencillos saludos con Lourishia, Obadai Stein le explicó directamente su propósito a Lourishia. Al ver a Obadai Stein así, Lourishia lo supo de inmediato. Parece que Obadai Stein no sabía dónde entró en contacto con la fruta del diablo y, obviamente, había visto la magia de la fruta del diablo y creía en la magia. Eso es fácil. Los invitados deberían echar un vistazo al libro de ilustraciones. Si hay algo que quieran saber, se lo puedo presentar a los invitados. Lourishia no dijo más tonterías y sacó directamente el libro de ilustraciones de la fruta del diablo y se lo entregó a Obadai Stein. Gracias gerente. Obadai Stein lo recibió muy cortésmente con ambas manos y luego comenzó a leer atentamente el libro ilustrado. La fruta del diablo, un tesoro secreto del mar, puede otorgar a las personas una super habilidad si se come. Obadai Stein no pudo evitar sentirse un poco renovado. Estos son los mismos que aprendió de la información, pero es equivalente al sello oficial, que tiene un efecto más autorizado. Mira más abajo. Las frutas del diablo se dividen en frutas animales y frutas de Superman. Las frutas de animales pueden dar a las personas el poder y las habilidades de los animales, mientras que las frutas de Superman pueden permitir que las personas tengan otras habilidades increíbles. Como la mayoría de los clientes, Obadai Stein está más entusiasmado con el departamento de Superman que con el departamento de animales. Después de un rápido vistazo al departamento de animales, rápidamente saltó al departamento de Superman y comenzó a mirar con atención. ¿Ponerse de pie? De repente, sus ojos se abrieron ligeramente y había una sensación de asombro en ellos, como mirar el océano y suspirar. Porque una puerta a un mundo nuevo acaba de abrirse frente a él. Ad Phantom Fruit, que puede proyectar lo que ves como una proyección holográfica. La fruta objetivo puede marcar cualquier objeto como objetivo y alcanzará todos los objetivos. Los frutos de primavera pueden convertir cualquier parte del cuerpo humano en un manantial. Las frutas con habilidades increíbles una tras otra deslumbraron a Obadai Stein. Sin embargo, aunque Obadai Stein estaba emocionado y revelador, nunca había encontrado el tipo de fruta que conmoviera su corazón. Hasta que su mirada se detuvo en un lugar del libro ilustrado. Encargado de la tienda, esta fruta Tum Tum, se dice en el libro ilustrado que puedes comer cualquier cosa y convertirse en parte de tu cuerpo. Quiero preguntar, ¿esto es algo, realmente algo? ¿Hay alguna restricción? Obadai Stein levantó la cabeza, miró a Lua Oshia con ojos brillantes y preguntó. ¿A Obadai Stein realmente le gustó la fruta Tum Tum? Lua Oshia no pudo evitar a sentir en secreto. La visión de Obadai Stein sigue siendo muy buena, Tum Tum Fruit es definitivamente el tipo de fruta que parece subestimarse fácilmente. Aunque la introducción de esta fruta no es muy buena, la habilidad es realmente muy poderosa. Entre otras cosas, incluso Barba Negra estaba mirando a Tum Tum Fruit al principio, pero abandonó Tum Tum Fruit después de obtener Dark Fruit. La fruta Tum Tum es definitivamente una de las frutas con mayor potencial entre los piratas. Todo lo que se dice en el libro ilustrado es cualquier cosa, sin restricciones. Lua Oshia le explicó a Obadai Stein con cara seria. Acero, piedra, malera, oro y plata, etc., siempre que puedas pensar en ello, el Ability One puede tragarlo. Haz los ojos de Obadai Stein se iluminaron. Entonces, el gerente de la tienda, si trago acero, ¿puedo convertir mi cuerpo en acero? Preguntó Obadai Stein con impaciencia. Aunque en el libro ilustrado se decía claramente que era posible, este tipo de cosas eran demasiado increíbles y demasiado importantes, y Obadai Stein no pudo evitar confirmárselo al propio Lua Oshia. Naturalmente es posible, este es sólo el propósito básico de Tum Tum Fruit. Lua Oshia asintió y también agregó para Obadai Stein. Pero, de hecho, además de convertir el cuerpo en algo para comer, los usuarios de habilidad también pueden sintetizar esas cosas en cosas nuevas. Por ejemplo, si la habilidad traga acero y otros metales al mismo tiempo, entonces no sólo puede convertir su cuerpo en acero, sino también en una aleación sintetizada a partir del acero y otros metales ingeridos. Mientras se presentaba, Lua Oshia no pudo evitar maldecir en su corazón, si el señor supremo de hierro realmente se tragaba una pila de metal, entonces se convertiría en un verdadero señor supremo de hierro. En términos de atributos, esta fruta es muy adecuada para Obadai Stein. Increíble. Es increíble. Obadai Stein dejó escapar admiración una tras otra, su rostro estaba lleno de admiración. Además de estos objetos individuales, Tum Tum Fluid también puede tragar otros objetos más complejos. La voz de Lua Oshia continuó, y continuó explicándole a Obadai Stein. Por ejemplo, un usuario de habilidad también puede tragarse un arma directamente. Si el usuario de habilidad domina la habilidad, también puede convertir el arma en parte de su propio cuerpo. Joder. Esto es realmente posible. Obadai Stein quedó estupefacto y atónito, sintiendo que sus tres puntos de vista habían sido destrozados. Originalmente pensó que Tum Tum Gu podría tragar algunos metales y convertir su cuerpo en metal. Como resultado, ¿todavía existe un nivel de uso tan alto? No puedo creerlo, gerente, ¿la fruta Tum Tum puede incluso tragarse armas? Obadai Stein solo sintió que le faltaba el aliento y sus ojos se calentaban aún más. Miró a Lua Oshia con incredulidad y pidió confirmación una y otra vez. Porque esta pregunta es muy importante. Si Tum Tum Fluid puede tragarse armas, ¿no significa que también se pueden tragar otras armas? Y el gerente de la tienda también dijo que después de tragarse un arma de fuego, un usuario de habilidad puede convertir una parte de su cuerpo en un arma de fuego, entonces, ¿no es lo mismo con otras armas? De esta manera, ¿no se convertiría el ability man que traga frutas en un arsenal de armas humanoides autopropulsadas? Por supuesto que es posible. Lua Oshia asintió pesadamente y tranquilizó al señor supremo de hierro. En el libro ilustrado dice que la fruta Tum Tum puede tragar cualquier cosa y que también se permiten armas. No solo las armas de fuego, sino también los cañones, los tanques y los aviones de combate son aceptables. Llamar. Justo cuando Lua Oshia terminó de hablar, inmediatamente vio que Obadai Están frente a ella se quedó sin aliento. La subida y bajada del cofre se volvió muy obvia. No es que el estado de ánimo de Obadai Estén fluctúe fácilmente, es que Obadai Estén está extremadamente emocionado. Encontré un tesoro. ¿Qué tesoro? Originalmente, Obadai Estén solo pensó que podría convertirse en un cuerpo de acero para estar más seguro, pero no esperaba que la fruta Tum Tum fuera una fruta que desafiara el cielo. Si realmente se comiera algunos aviones, cañones y tanques, ¿no se convertiría él mismo en el arma humanoide más aterradora del mundo? En ese momento, ¿todavía estará tan controlado por los demás? Industria Shillestark, esto debería pertenecerle, se lo recuperará directamente de Tony Shillestark. A entonces la agencia de apoyo logístico y ataque de defensa estratégica de la patria en realidad se controla a sí misma como una marioneta. En ese momento, Obadai Estén dejará que la otra parte vea lo poderoso que es. En ese momento, ¿quién más en el mundo no podrá hacer nada para conquistarlo? Tan pronto como Obadai Estén pensó en esto, sintió que su corazón comenzaba a latir violentamente y no podía mantener la calma en absoluto. Tu propio destino cambiará a partir de ahora. Comenzaré una vida completamente nueva. ¿Es esta fruta Tum Tum? Esto es simplemente un milagro creado por Dios. Obadai Estén suspiró en un tono de extrema emoción y entusiasmo. Sin embargo, lo que Obadai Estén nunca habría imaginado es que Tum Tum Guru podría hacer cosas aún más increíbles en una situación que desafía al cielo. No sólo eso, lo que dijimos antes fueron algunas cosas muertas, pero Tum Tum Fruit en realidad puede tragar seres vivos. Lugoshia esperó hasta que Obadai Están se calmara antes de continuar presentando a Obadai Están. ¿Cosa viva? Obadai Estén frunció el ceño. Aunque esta habilidad sigue siendo muy buena, lo sorprendió un poco, pero no hay duda de que es mejor tragarse el arma para traerlo. Pero lo que Obadai Estén no sabe es que no sabe lo suficiente sobre la fruta Tum Tum. También es prometedor el hecho de que la fruta Tum Tum pueda tragar seres vivos. Por ejemplo, los consumidores de frutas pueden tragarlas y luego escupirlas después de sufrir los cambios correspondientes en sus cuerpos. Este truco se puede utilizar para adelgazar o ganar peso. A esto. ¿Tragarte a ti mismo? ¿A qué tipo de operación de espectáculo es esta? Obadai Estén quedó estupefacto. No se le ocurría cómo tragarse, era tan absurdo como arrancarse el pelo para levantarse. ¿Y es demasiado exagerado tragarse todo el cuerpo solo para perder peso? Aunque Obadai Estén es un poco gordo, considerando la edad de Obadai Estén, este tipo de cuerpo en realidad se considera normal. Obadai Estén nunca pensó en perder peso ni nada por el estilo. Y si las habilidades de los poseedores de habilidades se desarrollan a un nivel bastante alto, incluso pueden tragarse a otros poseedores de habilidades y obtener las habilidades de otros poseedores de habilidades. Sin embargo, todavía es muy difícil alcanzar este nivel, lo que requiere que el usuario de la habilidad desarrolle la habilidad de la fruta al extremo para lograrlo. Obadai Estén incluso tembló levemente, su viejo rostro estaba sonrojado y no podía hablar. Es tan excitante. Está claramente escrito en el libro ilustrado, cada persona solo puede comer una fruta del diablo, de lo contrario, explotará y morirá. Esto significa que cada usuario de habilidad solo puede tener un tipo de habilidad de fruta. Pero Tuntun Fluid puede romper esta regla. Deje que la persona con el mismo tipo de habilidad tenga múltiples habilidades frutales. Sin mencionar nada más, solo mirando este punto, esta fruta es la fruta más pervertida y poderosa, ¿de acuerdo? Ah, definitivamente, Obadai Estén no es estúpido. Él sabe que no es fácil hacer este tipo de cosas. No importa lo que sea, romper la regla está destinado a ser un evento de pequeña probabilidad y seguramente será difícil. Incluso el gerente de la tienda dijo que es necesario desarrollar al máximo la capacidad de la fruta. Pero pase lo que pase, el potencial futuro de esta fruta es ilimitado. Jefe de tienda, quiero esta fruta. Obadai Estén inmediatamente le dijo a Lua Uxia en un tono extremadamente emocionado. Aunque Lua Uxia no había terminado la introducción, Obadai Estén ya había tomado una decisión, por lo que no podía esperar. En opinión de Obadai Estén, esta fruta estaba hecha a su medida. Los usuarios de la habilidad Tragar Fruta deben confiar en devorar varias armas para volverse más fuertes. Cuantas más armas traguen, más pervertidos sean, más fuerte será la habilidad. Pero él, Obadai Estén, empezó como fabricante de armas. Ahora Tony Stark fue expulsado de la junta directiva por Obadai Estén, y Obadai Estén se convirtió en la persona más poderosa de la historia de la industria Stark. ¿Qué tipo de arma no está a tu alcance? Esta arma le sienta muy bien, Obadai Estén. ¿El invitado ya no mira las otras frutas? Lua Uxia miró a Obadai Estén y preguntó con una sonrisa. No lo leas, decidí tomar este. Obadai Estén es categórico e incuestionable. Si te tragas la fruta, serás recompensado con 1500 kilogramos de oro. Lua Uxia le cotizó el precio a Obadai Estén. ¿1500 kilogramos de oro? Está bien. Obadai Estén asintió al instante. Inmediatamente caminó hacia la puerta de la tienda y saludó a Wilhelm y a otros que esperaban afuera. Traigan 1500 kilogramos de oro. ¡Hada sí es! Obadai Estén había traído oro, y era una cantidad extremadamente grande de oro, 3000 kilogramos. Después de todo, ya han enviado gente para averiguar el resultado final de antemano y tienen en mente una idea aproximada del rango de precios de la fruta del diablo. Entonces, esta vez, Obadai Estén estaba completamente preparado. Hay que decir que a Lua Uxia le gustan esos clientes, están limpios y ordenados, sin complicaciones, y lo más importante es que la transacción se puede completar en el acto sin demora. Siguiendo la orden de Obadai Estén, Wilhelm inmediatamente pidió las manos, llevó 1500 kilogramos de oro y los colocó frente a Lua Uxia. Los invitados están interesados. Lua Uxia asintió con satisfacción, luego agitó la mano y el oro en la caja frente a ella desapareció instantáneamente. Incluido en el espacio del sistema por Lua Uxia. Se puede decir que esta escena hizo que los párpados de Obadai Estén se movieran violentamente. El asombro de Lua Uxia no pudo evitar hacerse más profundo. Efectivamente, él es el gerente ata mágica frutería del diablo. De hecho, no es una persona a la que se pueda adivinar con el sentido común. Él es insondable. Sin embargo, Lua Uxia ignoró lo que estaba pensando Obadai Estén. Obadai Estén. Después de guardar el oro, sacó directamente la fruta Tuntún y se la entregó a Obadai Estén. Gracias. Gracias gerente. Obadai Estén tomó apresuradamente la fruta Tuntún, sus ojos se llenaron de emoción y entusiasmo indescriptibles, como si un creyente devoto hubiera visto a su señor. Ad la forma de esa fruta es realmente muy extraña, pero a los ojos de Obadai Estén en este momento, es muy hermosa. Ni siquiera el resplandor del oro se puede comparar con él. Llamar. Respirando profundamente, con gran anticipación y anhelo, Obadai Estén arrancó la carne con un mordisco. Después de una pequeña pausa, Gudon se lo tragó todo de una vez. Entonces, gerente de la tienda, ¿cuándo entrará en vigor la fruta del diablo? Entonces Obadai Estén miró a Lujo Shia con impaciencia y preguntó. Debido a que el principio de un bocado de la fruta del diablo en realidad se introduce en el libro ilustrado, Obadai Estén no comió más. Está funcionando ahora, puedes sentirlo. Lujo Shia le dijo con una sonrisa a Obadai Estén. ¿Ha funcionado? Obadai Estén no pudo evitar sentirse muy feliz, sintiéndolo con atención, realmente sintió los cambios en su cuerpo de inmediato. Esa es una habilidad que puede devorarlo todo. La devoración aquí no es lo mismo que la devoración que imaginaba. Aunque esta habilidad se pone en marcha a través de la boca, la forma específica de expresión también es en la forma de masticar y comer. Pero, de hecho, es completamente diferente de lo que come la gente corriente. Incluso si el objeto objetivo se traga al comer, definitivamente no pasará por el sistema digestivo como el esófago, sino que será absorbido directamente por la capacidad dotada por Tuntun Fruit. ¿Cuál es exactamente el principio? Obadai Estén no puede explicarlo en absoluto, es una existencia mágica más allá del alcance de la ciencia, como la magia. Maravilloso. Maravilloso. Después de sentir cuidadosamente los cambios en sí mismo, Obadai Estén no pudo evitar exclamar. Ad está ansioso por experimentar su nueva habilidad. Obadai Estén miró a su alrededor y se quitó el famoso reloj que llevaba en la muñeca y se lo metió en la boca. Su capacidad para tragar frutas se activa en el acto. Gubon. Obadai Estén se tragó todo el reloj y desapareció. Entonces Obadai Estén intentó usar la habilidad de la fruta para convertir el reloj tragado en una parte de su cuerpo. Intentándolo lentamente, intentándolo, Obadai Estén descubrió que apareció un puntero giratorio en la palma de su mano. En cuanto a las escalas en la esfera, también las existen. Magia. Es simplemente increíble. Los ojos de Obadai Estén se iluminaron cada vez más, se emocionó y elogió una y otra vez. ¿Esto es sólo comerse un reloj, y si se come un arma? Obadai Estén estaba realmente ansioso por pedirle a Wilhelm que le diera de comer, pero considerando que la ocasión no era tan adecuada, se obligó a contenerse. Pero lo que Obadai Estén no sabía era que Ludo Shia en realidad tenía muchas, muchas ganas de que se comiera el arma. Porque esto es realmente algo muy interesante. Imagínense, si Obadai Estén realmente comiera suficientes armas, incluso aviones, podría transformarse en una armadura de acero como Tony Stark, ¿verdad? Aunque la armadura de hierro de Obadai Estén no es una armadura de hierro real, más precisamente, debería convertirse en un robot. ¿Y Tony Stark? ¿Incluso si usó el fruto del arma para crear la armadura Mark, es posible que la armadura no esté hecha de metal. Admirándolo de esta manera, Obadai Estén es más adecuado para el título Iron Man. Cada vez es más interesante. Los pensamientos de Ludo Shia se dispararon y comenzó a gritar. Ludo Shia todavía está muy interesado en la serie de cambios que esta fruta del diablo ha traído a este mundo. Por cierto, gerente de la tienda, no debería haber ningún umbral para este grupo aquí, ¿verdad? Cualquiera que tenga la habilidad puede unirse, ¿verdad? Sonó la voz de Obadai Estén y tomó la iniciativa de hablar con Ludo Shia y pedirle unirse al grupo. De hecho, como Obadai Estén, no planeaba unirse a ese grupo de personas con habilidad, al igual que Tony Stark, solo agregue al gerente de la tienda. Pero como sabía que Tuntun Fruit podía tragarse a otros usuarios de habilidad y obtener la habilidad de otros usuarios de habilidad, ¿cómo podría Obadai Estén perder esta oportunidad? Todos en el grupo son la ración de Obadai Estén. Definitivamente. A Ludo Shia no le importaban los pensamientos confusos de Obadai Estén. Como Obadai Estén quería unirse al grupo, no dijo más tonterías y metió a Obadai Estén en el grupo. Obadai Estén también es una existencia muy conocida en el mundo Marvel, y su entrada al grupo todavía lo animó por un tiempo. Incluso Pepper Potts saludó calurosamente a Obadai Estén. El pobre Pepper Potts todavía no sabe que Obadai Estén es quien está detrás del secuestro de Tony Stark. Naturalmente, es imposible que un personaje como Obadai Estén permanezca en el grupo y diga tonterías con todos. Después de simplemente saludar a todos, se retiró directamente. Entonces gerente de la tienda, no me moleste. Adiós. Adiós. Después de saludar a Ludo Shia, Obadai Estén se giró y salió de la tienda de frutas del diablo. Guillermo. Después de salir de la tienda de frutas del diablo, Obadai Estén no podía esperar para darle órdenes a Wilhelm. Después de escuchar la orden, Wilhelm no dijo tonterías e inmediatamente sacó su propia arma de su cintura y se la entregó a Obadai Estén. En sus ojos, también hay una anticipación incomparable. Obadai Estén respirando, dudando de la misma anticipación y emoción abrumadora, abrió la boca y se metió el arma en la boca. Se lo tragó. En el momento en que la pistola estuvo abajo, Obadai Estén inmediatamente sintió la existencia de esa arma. Entonces sí, Obadai Estén empezó a intentar usar su habilidad, pero controló el arma. Poco a poco, empezaron a aparecer los cambios correspondientes en su mano derecha. La palma original desapareció y se convirtió directamente en un arma. Sin embargo, debido a que Ability no era muy competente en su uso, el proceso de disparar la palma de Obadai Estén duró varios minutos. Pero esto no es un problema para Obadai Estén, él cree que a medida que su habilidad siga mejorando, esta velocidad seguirá aumentando. Esto, esto es realmente, increíble. Obadai Estén simplemente levantó su pistola y la miró repetidamente, como un artista que admira un raro tesoro artístico. Milagro. Esto es nada menos que un milagro. Adwil Elm también exclamó en estado de shock. Aunque ya había visto el proceso en el que Obadai Estén se comió el reloj en la tienda, todavía estaba en shock nuevamente. Después de todo, este tipo de cosas realmente no funcionan. Fruta del diablo, fruta del diablo, inesperadamente, algo tan mágico realmente existe en el mundo. Obadai Estén murmuró dos veces y algo llamado ambición apareció lentamente en uno de sus rostros. Con la ayuda de la fruta del diablo, ¿cómo podría Obadai Estén estar contento con el status quo? Escucha, tráeme algunas armas, limpias, ¿vale? Quiero todo tipo de armas, pero primero prepare el arma lo más rápido posible. Inmediatamente. Dije inmediatamente. Después de calmarse, Obadai Estén inmediatamente sacó su teléfono celular e hizo una llamada. La razón por la que tuvo que preparar el arma primero fue porque Obadai Estén planeaba comenzar a practicar con el arma primero, y cuando pudiera digerir el arma fácilmente, se tragaría a otros tipos grandes más complicados. Para alguien tan poderoso como Obadai Estén Estén, con un alto puesto en la historia de Industrias Stark, era demasiado fácil conseguir algunas armas y todo. Tan pronto como dio una orden, las personas bajo su mando inmediatamente comenzaron a operar de manera eficiente, e incluso antes de regresar a Stark Industries, ya había recibido una respuesta. Armas y todo están listos. ¿Qué más puedo decir sobre Obadai Estén? Con gran interés, llegó a Wilhelm a su propia base secreta. Al mirar las diversas armas de fuego colocadas frente a él en filas y filas, Obadai Estén no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción en su rostro. Ok. Wilhelm, despeja el campo. Adobadi Estén dio una orden a su confidente absoluto, Wilhelm, y Wilhelm inmediatamente echó a todos de la escena, al igual que él mismo. Retumbar. Después de que se cerró la puerta, solo Obadai Estén quedó en la habitación llena de armas. Se frotó las manos, como un LSP que va a la sala de champú, y caminó impaciente hacia la mesa frente a él. Cogió una metralleta y se la metió en la boca sin dar ninguna explicación. Comerlo se llama saborear. Pero poco después, sonó el teléfono móvil de Obadai Estén. No tenía la intención de prestarle atención, pero cuando vio a la persona que llamaba en el teléfono celular, frunció el ceño y se conectó. Porque la persona que llamó era obviamente Wesley, el espía de esa maldita organización de inteligencia. Aguantarte un rato, después de que Lao Tzu haya controlado completamente el poder de Tuntun Fruit, lo pasarás mejor. Un día así no está muy lejos. Obadai Estén se burló y luego decidió conectarse. Stan, pensé que eras una persona sensata y te hemos mostrado nuestra sinceridad, pero pareces no tener ni idea. Justo después de conectar, la mueca de desprecio de Wesley vino del receptor. ¿De qué estás hablando? Hice todo lo que me pediste. Obadai Estén se sintió un poco enojado. Obadai Estén, naturalmente, no se atrevió a ser presuntuoso debido a los grandes trucos manipulados por otros. Realmente no exageró. Cumplió con todas las condiciones propuestas por Hidra. ¿En serio, en serio? La información técnica del reactor ARC, ¿realmente no hay ningún problema? ¿Por qué nuestros técnicos no pueden reducirla? Wesley enfrentó directamente a Obadai Estén. Simplemente está encogiendo a un tipo grande y no está haciendo ninguna otra innovación revolucionaria. ¿Por qué no se puede hacer? Ah, sin mencionar que sus arreglos de Hidra son todos los mejores científicos del mundo. Está claro que hay un problema con la información proporcionada por Obadai Estén. Mira, Wesley, te estoy dando toda la información, lo juro. Supongo que la razón por la que no puedes hacerlo más pequeño no es mi problema, es tu problema. Una expresión de Schadenfreude no pudo evitar aparecer en el rostro de Obadai Estén. Bien, ¿nuestro problema? Están, será mejor que aciertes en tu posición. Wesley resopló con frialdad. Así es, tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque no tienes a Tom y Stark. ¿Crees que no intenté encoger el reactor ARC? Pero el hecho es tan cruel, lo que Tom y Stark puede hacer en una cueva con un montón de basura, otros no pueden replicarlo en un laboratorio avanzado. También deberías saber qué clase de genio es Tom y Stark, ¿no? Obadai Estén le explicó a la otra parte con una mueca de desprecio. Será mejor que no estés jugando una mala pasada, Stan, recuerda, el resto de tu vida está en nuestras manos. Después de quedar atónito durante unos segundos, Wesley le dio otra advertencia a Obadai Estén y luego interrumpió la llamada. Lo que Wesley no sabía era que en ese momento, el rostro de Obadai Estén se volvió más sombrío que nunca. Cuando Obadai Estén venga su venganza en el futuro, será el primero en atacar a Wesley con el cuchillo. Nelson, ¿crees que Stan está diciendo la verdad? Definitivamente Wesley no tuvo tiempo de pensar en eso, porque inmediatamente una voz sonó a su lado. Marco se sentó en su escritorio, miró a Nelson, es decir, a Wesley, y preguntó. Sí, señor. Wesley respondió pensativamente. Las cosas que creó la familia Stark de hecho no son cosas comunes. Ad al escuchar la respuesta de Wesley, Marco no dijo mucho. Después de pensarlo un rato, también decidió creerlo. Después de todo, Howard, Store y Stark es de hecho una existencia engañosa. En la era de la Segunda Guerra Mundial y otros atrasos tecnológicos en todos los aspectos, pudo crear un milagro científico que no se había realizado hasta ahora como un automóvil de levitación magnética. Las baterías desarrolladas por él no son investigadas por la gente común, pero pueden estar justificadas. ¿Qué pasa con Jensen? ¿Él tampoco puede? Después de una pausa, Marco volvió a hablar, miró a Wesley y preguntó. Después de que Jensen y Tony Stark fueron rescatados en Afganistán, Shielt los reunió nuevamente, Sin embargo, a diferencia de Tony Stark, Jensen no fue liberado, sino que fue controlado directamente por la oficina de la serpiente y el escudo. Después de todo, este tipo es realmente valioso. Los científicos de Hydra no investigaron el uso de un pequeño reactor ARC para suministrar energía para la armadura de acero, una gran cantidad de avance tecnológico, pero la información obtenida por Hydra de Jensen. Al principio, Jensen fue testigo de todo el proceso de cómo Tony Stark hizo un pequeño reactor ARC desde cero. Por eso Marco hizo esta pregunta. Pero Wesley negó con la cabeza. El lado de Jensen ya ha trabajado duro, pero la tecnología del pequeño reactor ARC es demasiado profunda. Eso no significa que Jensen pueda copiarlo con solo mirarlo. ¿Cómo puede ser tan simple la tecnología de Shiel Stark? Es por eso que Wesley acudió a Bada Stein una y otra vez para confirmarlo. Al ver que ni siquiera Jensen podía hacerlo, Marco frunció el ceño. En este momento, Hydra ha convertido la armadura del plano en realidad y de hecho ha producido un prototipo. Y después de todos los aspectos de simulación y verificación, una vez que se proporciona la armadura de la fuente de energía, se puede poner en uso. ¿Pero por qué? Ah, el problema de la fuente de energía simplemente no se puede resolver. Se puede decir que Hydra está directamente atrapado en el cuello. Este sentimiento es muy, muy incómodo. Si se puede implementar la tecnología de Iron Armor, no será un problema para Hydra controlar verdaderamente el mundo. Es necesario resolver el problema de la fuente de energía. Cueste lo que cueste. Sin embargo, incluso con esta determinación, Marco todavía no sabe cómo solucionar este problema. No pudo evitar frotarse la sien, expresando que le dolía mucho. Desde el punto de vista actual, el problema de la fuente de energía es que Tony Stark falta, pero la identidad de Tony Stark es demasiado especial, ni siquiera ellos se atreven a atacar a Tony Stark a voluntad. ¿No hay otra manera? Marco murmuró para sí mismo. Wesley se sentó obedientemente frente a Marco, sin atreverse a respirar. Se puede decir que la atmósfera en la escena se volvió un poco aburrida. Espera un momento. Pero de repente, los ojos de Marco se iluminaron y un destello de luz pasó por su mente. Si recuerdas correctamente, el reactor Art no fue inventado sólo por Howard Stark. En ese momento parecía tener otra pareja. Si encuentras ese compañero, poco a poco Marco se emocionó un poco. Hay que decir que esta es una dirección factible, mucho más confiable que contar con los científicos que replutaron para lograr avances tecnológicos. Después de todo, la tecnología de la familia Stark no es fácil de estudiar. Ad Wesley, tú baja primero. Marco dejó de decir tonterías, e inmediatamente hizo un gesto con la mano y le dijo a Wesley. Quería realizar una investigación y verificación de inmediato, pero no tuvo tiempo de decirle nada a Wesley. Hidra salve. Hidra salve. Los dos se saludaron al estilo Hidra, y Wesley se levantó y salió de la oficina de Marco sin ninguna tontería. Es sólo que lo que Wesley y Marco nunca hubieran imaginado es que este encuentro entre ellos dos fue visto claramente por otra persona. El héroe del huevo estofado, Nick Fury. Sin embargo, Nick Fury estaba sentado en su oficina así, separado por un número desconocido de paredes, usando la habilidad de su fruta para ver a través de ellos dos y al mismo tiempo leer los pensamientos en sus mentes. Entonces, aunque no podían escuchar lo que los dos decían en absoluto, Nick Fury captó muy claramente todas las conversaciones entre los dos. ¿Ellos también son Hidra? Dios. Soy Hield y el 70% de ellos son Hidra. Nick Fury tomó la mano que estaba en la posición Ock, pero inconscientemente apretó el puño y su viejo rostro comenzó a temblar locamente. Nick Fury supuso que Hidra se había infiltrado fuertemente en Hield desde que descubrió que casi toda la línea de Rumlow es propiedad de Hidra. Pero incluso si así fuera, ¿no sería demasiado exagerado alcanzar el 70% de penetración? ¿Esto sigue siendo Hield? Hay más agentes encubiertos que jefes. Si solo miras la comparación del número de agentes de Hield y agentes de Hidra, no lo sabes. ¿Crees que Hidra es el líder de la organización y su Hield es el agente encubierto que entró? ¿Blindaje? Es muy divertido, ¿por qué no llamar a Snackenshield Buró? Sentir. Al pensar en esto, Nick Fury no pudo evitar estremecerse. Hidra tiene tantos agentes encubiertos, ¿no significa eso que casi no tengo secretos para Hidra durante tantos años? Hidra debe tener claro todo lo que has hecho y todo lo que has dominado. Incluso. Lo que él, Nick Fury, probablemente esté haciendo por Hidra. Esto es inaceptable, inaceptable, inaceptable. El héroe del huevo estofado está enojado. Está realmente enojado. La cara que originalmente era como un huevo marinado se volvió más oscura en tres puntos. Espera un momento. Nick Fury, que estaba enojado, de repente se quedó paralizado porque pensó en una pregunta más crítica. Marco es el confidente de Alexander Pierce, y muchas otras personas que conoce también son confidentes de Alexander Pierce, entonces, ¿su antiguo jefe también es miembro de Hidra? Si incluso Alexander Pierce es miembro de Hidra, entonces Shield es realmente, realmente, Snaken Shield. Con suerte, esta peor situación no sucederá. Nick Fury dijo como si rezara en secreto. Pero esto es sólo un consuelo para sí mismo, pero de hecho, desde un punto de vista intelectual, Nick Fury ha juzgado que es muy probable que Alexander Pierce sea Hidra. De lo contrario, Hidra no podría haber infiltrado Shieldy de esta manera, y nunca lo supe. Pero incluso sabiendo esto, Nick Fury también descubrió con gran tristeza que moriría por un tiempo y que no había forma de lidiar con eso en absoluto. Después de todo, Hidra se ha infiltrado así. Considerando la situación frente a él, Nick Fury no se atrevió a actuar precipitadamente, y mucho menos a tomar ninguna medida. Debido a una tasa de penetración tan alta, cada movimiento de Nick Fury no debe escapar a los ojos de Hidra, incluso si algo anda mal, Hidra lo sabrá. Entonces, lo que Nick Fury va a hacer ahora definitivamente es no hacerle nada a Hidra, intentar limpiar la influencia de Hidra, cortarle las alas, eso es muy, muy imprudente. Y es imposible tener éxito. Lo que Nick Fury tiene que hacer ahora es cultivar silenciosamente su propia fuerza. Es hora de competir con Hidra una vez que tengas la base suficiente. ¿Y antes de eso? Nick Fury solo puede seguir fingiendo que no lo sabe todo y dejar que Hidra juegue con su propio Shiel, incluso para no mostrar sus defectos, seguirá siendo el pistolero de Hidra. Afortunadamente, Nick Fury posee el poder de mirar la fruta y, cuando cultiva en secreto su propio poder, puede prevenir al 100% la penetración de Hidra. Este puede ser el único consuelo. Y cuando se trata de cultivar el propio poder, hay un punto importante que no se puede pasar por alto pase lo que pase. Habilidad de la fruta del diablo. Este es un grupo mágico con todo tipo de habilidades mágicas, suficientes para cambiar las cosas. Si más usuarios de habilidad pueden ayudar, Nick Fury cree que no es difícil recuperar Shiel. Pero ahí es exactamente donde duelen las cosas. Ad la regla de restricción de compra de fruta del diablo le permitió crear sólo tres habilidades de fruta del diablo, incluido él mismo. Aunque el gerente de la tienda dijo que convertirse en miembro puede aumentar la autoridad de compra, el gerente de la tienda nunca reveló cuáles son las condiciones para convertirse en miembro. Nick Fury sintió una leve melancolía. Pero este tipo de cosas no se pueden apresurar. Sólo puede dejar que Black Widow preste atención en silencio a la información en esta área. Una vez que tenga la última noticia de que puede convertirse en miembro, lo informará de inmediato. No puede hacer nada más. Además y después de ordenar sus pensamientos, Nick Fury se frotó las sienes involuntariamente. Aunque no está dispuesto a hacer nada que pueda alarmar a Hydra en este momento, hay un asunto muy importante que debe abordarse de inmediato. Armadura de hierro. Hydra ha estado investigando en secreto la armadura de acero durante un tiempo, así que, por supuesto, no puede ocultarla a los ojos de Nick Fury. Con la capacidad de mirar fijamente la fruta, Nick Fury ha comprendido firmemente lo que ha hecho Hydra estos días. Nick Fury sabía que sólo quedaba el paso más crítico en la fabricación de la armadura de Hydra. La fuente de energía. Una vez activada, Hydra tendrá las armas más aterradoras del mundo. Una vez que esa arma se produzca en masa, Hydra fácilmente se apoderará del mundo entero. Definitivamente no se trata de un discurso alarmista. Incluso considerando la situación actual que es seriamente desfavorable para él, Nick Fury no puede quedarse de brazos cruzados, debe hacer algo. Nick Fury sabe exactamente quién es el compañero de Howard Stark en la mente de Marco. Nick Fury en realidad sabía mucho sobre lo que sucedió en ese entonces, e incluso Howard Stark todavía tenía algunas cosas depositadas con Nick Fury, esperando que Nick Fury se las entregara a su hijo Tony Stark en el momento adecuado. Nick Fury naturalmente tiene una ventaja de inteligencia. Junto con la habilidad de la fruta, también es un artefacto que se usa para encontrar personas, esta es la ventaja de la habilidad. Con estas dos ventajas, Nick Fury siente que se opera con cuidado, aún es posible aislar al hombre antes de que Hydra encuentre a Anton Ivánke. En resumen, pase lo que pase, no se puede permitir que Hydra encuentre a Anton Ivánke primero. Nick Fury ya tomó una decisión en la oscuridad. ¡Maldita sea! Mientras pensaba en estas cosas, alguien llamó a la puerta y Nick Fury miró hacia arriba, pero fue su capaz confidente, Black Widow, quien apareció en la puerta. Natasa Romanoff, entra. Nick Fury saludó a Black Widow, y Black Widow se acercó a Nick Fury respetuosamente. ¿Cómo estás? Nick Fury usó su único ojo para mirar a Viuda Negra aparentemente con indiferencia, pero en realidad preguntó con gran preocupación. No tienen el más mínimo interés en unirse al Super Hability Squad. Black Widow negó con la cabeza, Señor, ¿puedo compartir mi opinión? Esas personas no son actas para ser agentes. Creo que su plan es un poco irreal. Así es. Nick Fury ahora se está preparando para formar el equipo Super Hability, un poco antes de la línea de tiempo original. Este es también uno de los cambios causados por el aleteo de las alas de mariposa de Ludocia. Natasa Romanoff, tú también participaste en la operación en Afganistán. Nadie conoce la habilidad de este equipo mejor que tú. Nick Fury le dijo a Black Widow con cara seria. Al principio, Nick Fury quería reclutar a aquellos que tuvieran la habilidad de la fruta del diablo, solo por la compra limitada de fruta del diablo, eso es todo. Dado que no hay forma de comprar más frutas, la idea más básica es tomar usuarios de Hability conocidos para su propio uso, y no hay nada que decir. Posteriormente, el enorme papel desempeñado por las Fuerzas Especiales de Habilidad en Afganistán hizo que Nick Fury se reafirmara en esta idea. Junto con el hecho de que Nick Fury descubrió que Shield estaba infiltrado por Hydra, Nick Fury no tuvo más remedio que dejar que Black Widow contactara y replutara a esas personas de habilidad durante este tiempo. Pero obviamente el efecto no es muy bueno. O es un miembro de una pandilla sin ley o una clase de élite con cierto estatus, en realidad no es tan fácil. Nick Fury asintió, pero su rostro siguió siendo el mismo. Esto ya se esperaba. Supongo que solo podemos tomarlo con calma, ¿no? Sí señor, eso es exactamente lo que quiero informarle. La voz de Black Widow continuó. Wade Wilson, era un mercenario. Aunque cambió su carrera para vender máscaras faciales, no es una persona estable. Todavía hay sangre inquieta fluyendo por su cuerpo. Pepper Pox podría contratarlo para rescatar a Tony Stark, y creo que podríamos contratarlo para hacer otra cosa. Wilson Fite, hace tiempo que no está satisfecho con ser simplemente un emperador de la mafia y poco a poco se está lavando la ropa blanca. Incluso recibí información de que en realidad tiene ambiciones políticas. Tricky es una persona de sangre caliente que quiere castigar la violación y erradicar el mal. Para ser una super heroína elogiada, necesita flores y aplausos. En cuanto a Tony Stark y Obadai, no me puse en contacto. No tengo suficiente peso para ellos. Nick Fury ya lo sabía. Los tres tienen debilidades obvias y pueden usarse como objetivos clave, pero los demás, aunque parezcan poco probables, Nick Fury no ha decidido darse por vencido. Esa no es la naturaleza de los huevos estofados. Ah, parece que es hora de que yo vaya allí. Después de pensarlo un poco, Nick Fury tomó esa decisión. Planeaba hablar con Thead Paul, Jimbin y Cracky en persona. Una vez que estas personas fueran incluidas con éxito en su equipo de superpotencias, sería mucho más fácil engañar a los demás. Por cierto, ¿dónde está Bruce Banner? Nick Fury volvió a pensar en alguien importante, miró a Black Widow y preguntó. Bruce Banner era originalmente una persona con una superabilidad. Según la inteligencia de los huevos marinados, Bruce Banner también está ahorrando oro y preparándose para comprarle frutas del diablo o al gerente de la tienda, Luoxia. En ese momento, se superará la enorme deficiencia del oponente de perder el control en cualquier momento. Desde que Nick Fury decidió formar un equipo de superpoderes, ¿cómo podía extrañar a una persona tan importante? Además, la obtención de oro en el extranjero siempre ha estado bajo nuestro control. Black Widow respondió de inmediato. Al escuchar esto, Nick Fury se sintió aliviado. Ya veo, Natasha Romanoff, dejemos este asunto a un lado por ahora. Ahora, tengo otra cosa más importante que debes hacer. La voz de Nick Fury siguió sonando y le dijo a Black Widow con la cara seria. Estoy escuchando. Quiero que investigues en secreto a una persona. Si hay algún rastro de telaraña, debes informármelo antes posible. También usaré mi habilidad para brindarte la asistencia necesaria. La situación es urgente, ¿entiendes? Entonces, ¿a quién necesito investigar? Villa de Lujo Mavri. Ad con esa impactante explosión, la base terrorista que había estado atrincherada en Granville durante 5 años quedó completamente destruida. Los residentes locales se arrodillaron y oraron, agradeciendo a Dios por salvarlos. Después de la pequeña ciudad de Milad, esta es la tercera base terrorista destruida. No sabemos si estos tres incidentes están relacionados, pero todos tienen una cosa en común, Pepper Pox vio la transmisión en las noticias de televisión y se podría decir que sus cejas se fruncieron directamente hacia un viejo crisantemo que florecía a finales de otoño. Tom de Historia Stark. Aunque hasta ahora nadie sabe quién es el detrás de escena que destruyó esas bases terroristas una tras otra, Pepper Pox sabe muy bien que debe ser Tom de Histark. Desde que Tom de Histark regresó del banquete en el Disney Music Hall la última vez, no sabía qué tipo de estímulo recibió y comenzó a luchar contra esos terroristas como loco. Pepper Pox estaba realmente intimidada. «¡Oye, pimienta!» Mientras pensaba en algo, sonó una voz. Pepper Pox miró hacia arriba, pero vio a Rhodes caminando hacia ella. Sólo entonces Pepper Pox se dio cuenta de que Rhodes tenía una cita con Tom y Stark e inmediatamente se puso de pie. «¡Oye, Rhodes, Stark está abajo!» «¡Ock!» Rhodes asintió, saludó a Pepper Pox y se dirigió directamente al sótano. Presionó la contraseña con torpeza, abrió la puerta del cristal y bajó. Sin embargo, las manos de Tom y Stark se balanceaban sin parar en el aire, y frente a él, había una gran pila de varias partes proyectadas mediante proyecciones digitales. Rhodes no podía entenderlo, pero estaba muy sorprendido. Esas cosas pueden verse a primera vista como alta tecnología, mucho más allá de la alta tecnología de esta era. Tom y, supongo que estos son los objetos de vuelo no identificados, ¿verdad? Ad Rhodes no es tonto, adivinó cuáles eran esas partes de una vez. «Rod, estás aquí». Tom y Stark tampoco vio nada de Rhodes, sus manos no se detuvieron en absoluto, solo saludó a Rhodes casualmente, eso es todo. Luego continúa con tu propio trabajo. Parece que no sabe cuánto debe entretener el anfitrión a los invitados cuando vienen. Rhodes conocía bien el temperamento de Tom y Stark, o ya estaba acostumbrado hace mucho tiempo, así que no dijo mucho. Así, Tom y Stark lo tomó como su subordinado y estuvo ocupado con Tom y Stark durante más de 10 minutos antes de que la otra parte se detuviera. «Tomi, esta vez solo tengo 20 minutos para venir, y ahora, han pasado 13 minutos, ¿vas a dejarme hacer este viaje por nada o me vas a decir qué pasó con esa fruta del diablo?» Solo entonces Rhodes miró fijamente a Tom y Stark preguntó. «¿Quedan 13 minutos?» «Es perfecto. Puedes ser mi asistente por otros 10 minutos. Debido a la fruta del diablo o algo así, 3 minutos son suficientes». Tom y Stark le dijo a Rhodes con indiferencia. Al ver que el rostro de Rhodes estaba ligeramente oscuro, sonrió y le dio unas palmaritas en el hombro, «Estoy bromeando, ven aquí». La tez de Rhodes mejoró y siguió a Tom y Stark hasta la zona de ocio. Al ver a Tom y Stark beber un vaso de agua, suspiró aliviado antes de preguntar. «Tomi, hiciste lo que le pasó a Grandville, ¿verdad?» «No, no, no, no quiero saber lo que hiciste. Debes hacerlo. No lo digas, pero hiciste que perdiera un avión de combate, y debo darle una explicación a las autoridades superiores, así que solo necesitas decirme cuál es el objeto de vuelo desconocido». Hace un tiempo, Tom y Stark le había dicho a Rhodes que era una fruta del diablo, pero Rhodes no podía entenderlo incluso si lo mataba. «¿Cómo podría el vuelo tener una relación de 10 centavos con la fruta? Las dos son cosas completamente irrelevantes». «Bien». Tom y Stark sonrió misteriosamente en ese momento, «Rob, un recordatorio amistoso, a continuación tendrás que mantenerte firme». «¿Ah, por qué habría de hacer eso?» «¿Por qué tengo miedo de que caigas al suelo sorprendido?» Después de terminar esta frase pretenciosa, Tom y Stark dejó de decir tonterías y, con un pensamiento, la habilidad de la fruta se activó directamente. Silbido. En un instante, Rhodes sintió una mancha frente a sus ojos. Pero al ver algunas sombras persistiendo alrededor del cuerpo de Tom y Stark por un tiempo, Tom y Stark frente a él desapareció. Un robot genial acaba de aparecer frente a Rodas. «¡Jesucristo! ¿Qué vi?» Rodas casi se quedó mirando por los ojos. Simplemente abrió mucho los ojos, le murmuró a Tom y Stark frente a él e inconscientemente extendió la mano para tocar la armadura de acero para confirmar si estaba alucinando. «Naturalmente, no hace falta decir que el resultado es rico, los tentáculos no son una ilusión». «Toni, ¿qué diablos está pasando? ¿De verdad inventaste una armadura tan genial?» Rhodes luego se puso muy animado. «Esto es lo más genial que he visto en mi vida. Definitivamente. Con un pensamiento en la mente de Tom y Stark, la armadura de batalla se desvaneció. Esto es de hecho lo mejor, pero aunque también puedo hacer algo tan genial, de hecho, no lo logré». «¿Así es como pasa? Esta es la superhabilidad que me trajo la fruta del diablo». «¿Fruta del diablo?» «Superhabilidad». Rhodes arqueó las cejas y Tom y Stark lo confundía cada vez más. Extendió repetidamente la mano y le dijo a Tom y Stark. «Espera un minuto, espera un momento. Déjame acariciarlo, Tom y». «¿Quieres decir que tu genial armadura no la haces tú mismo, sino tu superhabilidad?» «¿Cómo, la superhabilidad de los X-Men?» «Correcto». «¿Y esta superhabilidad te la trajo una extraña fruta llamada fruta del diablo?» «Correcto». «Tony, por favor, estoy aquí en nombre de los militares para discutir este asunto contigo muy en serio, así que te pido que lo hagas en serio también». Rhodes estaba un poco triste y tenía la cara gacha. «Rob, ¿crees que estoy bromeando contigo?» «Amigo, lo digo en serio». Tony Stark tuvo una idea y guardó la fría armadura de su cuerpo. «Tony, esto es ridículo, eso es lo que pensé al principio también, pero ahora, como dijo Tony Stark, extendió su mano derecha y, con un pensamiento, se activó la habilidad de la fruta. Arco. Su mano derecha comenzó a cambiar frente a Rhodes, convirtiéndose directamente en un arma. Esto esto esto, los ojos de Rhodes se abrieron de repente, casi saliendo de sus propios globos oculares, y ni siquiera podía hablar con claridad. La escena frente a él estaba completamente más allá de su comprensión. Dejemos que las tres opiniones de Rhodes colapsen. Dios, ¿qué vio? ¿Carne y sangre humana convertidas en un arma mecánica? Esto es ridículo. Tony, tu mano. Después de que Rhodes volvió a sus sentidos, corrió inmediatamente y comenzó a revisar la mano de Stark repetidamente para confirmar si Stark estaba equipado con algunas prótesis de alta tecnología. Pero después de mirarla, era claramente la mano de Stark, no una prótesis en absoluto. Está bien, está bien Rodas. Soy un hombre y tu comportamiento me hace estremecer. Tony Stark abrió la mano de Rhodes, miró a Rhodes en un tono muy aterrador y dijo. Tony, entonces, lo que dijiste es verdad? ¿De verdad tienes una super habilidad? ¿Como los X-Men? Amigo, tú tampoco vas a ser un mutante, ¿verdad? Rhodes finalmente lo creyó y exclamó con incredulidad. No, no soy un mutante. ¿Como debería decirlo? Mi super habilidad no es como la super habilidad de los X-Men, sino más bien inclinada a la super habilidad como de Flash. Sigo siendo una persona normal, pero tengo más habilidades. Tony Stark le explicó a Rhodes con seriedad. Genial. Amigo, esto es genial. Rhodes estaba tan emocionado que no podía esperar para preguntar. Entonces, ¿Cómo conseguiste la fruta del diablo que mencionaste? Está en la calle 73 de Nueva York, la casa de las frutas del diablo. Puedes comprarlas siempre que tengas el oro listo. Tony Stark le explicó a Rhodes. Espera, espera un minuto, ¿la compraste? ¿Alguien realmente vende algo así como una fruta del diablo? Rhodes estaba realmente atónito, completamente atónito. ¿Nunca pensó que alguien vendería algo tan milagroso? ¿Qué circuito cerebral es este? Si realmente tienes algo tan bueno, debes ocultarlo por temor a filtrar la noticia y que otros te extrañen, y mucho menos venderlo. ¿Ese es Tomby de la calle 73? Está bien. Rhodes luego asintió pesadamente, ya había tomado una decisión. Ahora que sé la dirección específica de la tienda, el siguiente paso es, naturalmente, ver por mí mismo si es lo que dijo Tony. Casa de la fruta del diablo. Gerente, ¿cuándo se abrirá nuestra tienda para los miembros? Quiero comprar otra fruta del diablo. Al mirar el mensaje que le envió Black Widow, Luoxia dijo que él también estaba muy indefenso y que también quería saber la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, Luoxia ya le preguntó al sistema sobre esta pregunta, y el sistema le dijo claramente a Luoxia que el servicio de membresía no se abrirá hasta la próxima actualización del sistema. En otras palabras, ¿cómo convertirse en miembro de The Bill Fruit House? Debe esperar hasta que el sistema se actualice nuevamente para saberlo. Ahora. Ni siquiera Luoxia, el gerente de la tienda, podía saberlo. No te preocupes Natasha Romanoff, te lo notificaré tan pronto como la tienda lance el sistema de membresía. Luoxia solo podía aferrarse a Black Widow por ahora. Y Luoxia también adivinó vagamente que Black Widow le preguntó sobre el sistema de membresía, y probablemente fue Nick Fury quien quiso preguntarse a sí mismo. ¿Cómo puede una persona como Baisedeg estar satisfecha con solo tres habilidades de la fruta del diablo en shield? Está bien, gerente, ya veo. Black Widow respondió y, después de saludar a Luoxia, se retiró directamente. Hola gerente de la tienda. No mucho después de que terminara la llamada con Black Widow, un hombre negro con un fuerte aura militar apareció en la tienda de Luoxia. Luoxia echó un vistazo e inmediatamente reconoció la identidad de la persona que vino. War Machine Rhodes. Teniendo en cuenta la relación entre Rhodes y Tony Stark, a Luoxia no le sorprendió en absoluto la llegada de War Machine. Hola, invitado. Luoxia asintió con la cabeza hacia Rhodes y lo saludó. El cliente está aquí para comprar una fruta del diablo, ¿verdad? ¿Sabías acerca de la fruta del diablo antes? De hecho, vi la magia de las frutas del diablo y eso realmente me abrió los ojos. Rhodes asintió y le dijo a Luoxia desde el fondo de su corazón. Al pensar en el milagro que le sucedió a Tony Stark, Rhodes todavía lo encuentra increíble. Definitivamente. Aún así, Rhodes no creía del todo en cosas tan increíbles como las frutas del diablo y todavía tenía algunas dudas en su corazón. Después de todo, este tipo de cosas es realmente increíble. Y este es precisamente el propósito de la visita de Rhodes a la fruta del diablo. Comprueba por ti mismo si la fruta del diablo que dijo Tony Stark es cierta. Luoxia asintió y, francamente, le gustan esos invitados, porque significa que puede ahorrar muchas conversaciones. No dijo más tonterías, sacó directamente la ilustración de la fruta del diablo y se la entregó a Rhodes. Los invitados pueden echar un vistazo a la ilustración primero para ver si hay alguna fruta de interés. Gracias gerente. Rhodes respondió cortésmente, luego tomó el libro ilustrado de la fruta del diablo con ambas manos y comenzó a examinarlo detenidamente. Inmediatamente, una expresión de asombro apareció en su rostro. Algunas introducciones sobre la fruta del diablo en el libro ilustrado son exactamente las mismas que dijo Tony Stark. Esta es una fruta que puede dar a las personas una gran habilidad cuando se come. Es solo que hay muchas más categorías de superhabilidades de las que Rhodes imaginaba. Se puede decir que Rodas está deslumbrada, como si la abuela Liu entrara al Grand View Garden. Cuatro palabras pueden describir su estado de ánimo actual. Mirar al océano y suspirar. Rhodes estaba tan inmerso en el mundo de la mágica fruta del diablo, deslumbrado e incapaz de liberarse. Fruta de arma. Puedes convertir cualquier parte de tu cuerpo en cualquier arma. Este es el que se comió Tony. Rhodes también encontró la fruta de Tony Stark en el libro ilustrado, pero es una lástima que esta fruta ahora se venda y no haya nadie que quiera comprarla. Hablando francamente, como soldado, Rhodes está muy, muy satisfecho con esta fruta arma. Pero no había otra manera, mi mejor amigo se me adelantó. Silbido. Pero cuando Rhodes miró el precio de la fruta del arma, no pudo evitar quedarse sin aliento. Dos mil kilogramos de oro. No puedo permitirme el lujo de que me lastimen. Es imposible que un pobre como él pueda permitírselo. Honestamente, echemos un vistazo a otras frutas. Rhodes dejó de lado sus pensamientos y continuó mirando las otras frutas del diablo. Pronto, sus ojos no pudieron evitar iluminarse. Una fruta muy interesante inmediatamente hizo que Rhodes se interesara mucho. «Gerente, ¿puede presentarme esta fruta fantasma? Si entiendo correctamente, debería ser una fruta que pueda crear ilusiones, ¿verdad?» Rhodes levantó la cabeza, miró expectante a Ludauxia y preguntó. «No hace falta decir lo útil que puede ser una fruta que puede crear ilusiones en operaciones militares, y solo los individuos pueden entenderla. Además, el precio de esta fruta no es caro, solo 50 kilogramos de oro, por lo que se puede decir que la relación precio-rentimiento es muy alta. Sí, invitado, lo resumiste con mucha precisión. Las frutas fantasmas son de hecho frutas que pueden crear ilusiones. El libro ilustrado dice que esta fruta puede proyectar lo que ves en forma de fantasmas, pero este es solo el uso más básico de las frutas fantasma. Una vez que la habilidad de la fruta es competente, el usuario de la habilidad puede usar su propia mente para tejer cualquier ilusión a voluntad, no limitándose solo a su propia memoria. Ludauxia asintió y le dio a Rhodes una introducción más detallada y detallada. Los ojos de Rhodes se iluminaron de inmediato. Puedes inventar cualquier ilusión a voluntad, esta es exactamente tu habilidad ideal. Gerente, ¿qué tan realista es el fantasma creado por la fruta fantasma? ¿Es fácil para la gente distinguirlo? Después de una pausa, Rhodes comenzó a mirar a Ludauxia nuevamente y preguntó con voz profunda. Esta es una cuestión muy importante y Rhodes debe confirmarla claramente. Invitado, subestimas la fruta del diablo. Ludauxia se rió, la ilusión creada por la fruta fantasma es suficiente para darse cuenta de la real. Es imposible que las personas que no conocen los detalles noten la diferencia. Maravilloso. Rhodes no pudo evitar a sentir en secreto y la emoción en su rostro fue aún más intensa. Una fruta que puede crear ilusiones que pueden ser falsificadas está muy, muy en línea con el apetito de Rhodes. Además, la llamada ilusión aquí no es solo una ilusión visual, sino que también incluye el oído y otras sensaciones sensoriales. Por ejemplo, si el usuario de la habilidad usa la habilidad de la fruta fantasma para crear una ilusión de fuego, las personas alrededor no solo pueden ver la llama, sino también escuchar el sonido de los objetos ardiendo y sentir la temperatura de la llama. Esto es lo que yo llamo una falsa ilusión. Es, increíble. De hecho, es una fruta del diablo. Rhodes se sorprendió cuando lo escuchó. La ilusión descrita por Luau Shia ha trascendido por completo las limitaciones de la visión, es simplemente la ilusión más perfecta e invulnerable. Solo se puede decir que la fruta del diablo no es razonable. Además, la fruta fantasma también tiene una cierta capacidad de autoajuste. El fantasma creado por el poseedor de la habilidad se puede ajustar para que coincida con el entorno específico de la escena, de modo que el fantasma se integre perfectamente con el entorno circundante. Cualquier defecto. Después de todo, la imaginación de los usuarios de Ability seguramente tendrá omisiones. Incluso los usuarios de Ability pueden tocar las fotos o imágenes correspondientes con sus manos para capturarlas, y luego los usuarios de Ability pueden crear directamente una ilusión que es exactamente la misma que el objetivo en la foto. 666. Se puede decir que los ojos de Rhodes se vuelven cada vez más brillantes, y se puede decir que la fruta fantasma ha llevado su capacidad de crear ilusiones al extremo. Rhodes no pudo evitar sentir la necesidad de adorar. Pero hay una cosa que debo recordarles a los invitados. La voz de Ludoshia continuó sonando. Cuando el usuario de la habilidad no domina el uso de la habilidad de la fruta en la etapa inicial, la ilusión creada tiene un límite de tiempo y desaparecerá después de un cierto período de tiempo. No puede durar mucho tiempo. Tiempo. Mantener. Es difícil decir cuánto tiempo puede durar, varía de persona a persona. Sin embargo, una vez que el usuario se vuelve gradualmente competente en la habilidad, la duración del fantasma se puede controlar a voluntad. Gracias por el recordatorio, gerente de la tienda. Rhodes asintió al escuchar esto, puedo aceptar esto. Para Rhodes, la corta duración del fantasma inicial no supone ningún problema. Siempre que se utilice bien, puede seguir desempeñando un papel muy importante en acciones específicas. Por cierto, gerente de la tienda, aquí puede brindar servicio de degustación de frutas, ¿verdad? La voz de Rhodes sonó de nuevo y miró a Ludoshia con la cara seria. Definitivamente. Ludoshia asintió. Genial, gerente de la tienda, ¿puedo experimentar la fruta fantasma? Ningún problema. Ludoshia respondió, sacó la muestra de fruta fantasma y se la entregó a Rhodes. Rhodes lo tomó con cuidado, lo examinó detenidamente y luego mordió la pulpa con gran anticipación y se la tragó en el estómago. 1. En el momento en que se comió la carne, Rhodes inmediatamente sintió los cambios en su cuerpo y sus ojos inmediatamente brillaron levemente. ¿Es esta la superabilidad que aporta la fruta del diablo? Es como implantar un proyector 3D en el cuerpo. Déjame probar la habilidad de la fruta fantasma. Con esta necesidad de intentarlo, Rhodes no pudo evitar comenzar e intentarlo con cuidado, activando su habilidad para crear ilusiones. Extendió la mano y avanzó, y Rhodes expulsó un grupo de burbujas de luces y sombras. Pero en un instante, la burbuja de luz y sombra explotó y varios soldados aparecieron frente a Rhodes. ¿Esto, es realmente una ilusión? Es increíble. Rhodes miró a los soldados que aparecieron de repente frente a él y no pudo evitar pronunciar la lengua una y otra vez. Aunque sabía que era una ilusión creada por él mismo, todavía estaba sorprendido por su realismo. Porque incluso si lo sabes, no puedes decir que es una ilusión. No se puede decir que sea muy similar a una persona real, es exactamente igual. Incluso esos pocos soldados seguían hablando y riendo juntos, incluso tenían voces jodidas y realmente hacían lo que decía el gerente de la tienda. ¡Asombroso! ¿Cómo podría alguien distinguir este tipo de ilusión? Rhodes se sorprendió una y otra vez y quedó extremadamente satisfecho con esta fruta fantasma. Incluso si él mismo, el creador de la ilusión, es así, es imposible que otras personas que no conocen los detalles lo vean, ¿de acuerdo? Y en este momento. Se eliminaron todas las últimas dudas de Rhodes sobre la fruta del diablo en su corazón. Las frutas del diablo son reales. Inesperadamente, un fruto tan milagroso realmente existe en el mundo. Gerente de la tienda, ¿puedo seguir mirando otras frutas? Después de calmarse un poco, Rhodes miró a Ludaushia con un poco de fanatismo e hizo esa petición. Dado que la fruta del diablo es real, naturalmente necesita traer tanta información como sea posible. Así es. Aunque el estatus de Rhodes en el ejército no es bajo, todavía no puede permitirse el dinero para comprar frutas del diablo. Después de todo, aunque el precio de la fruta fantasma no es tan alto, su conversión vale millones de dólares. No es tan rentable hoy en día como soldado. Después de que Rhodes confirmó que la fruta del diablo es real, todo lo que puede hacer es informar la fruta del diablo y luego solicitar la compra al superior. Si tiene suerte, le asignarán una cuota, eso es todo. Entonces la inteligencia es muy importante. Definitivamente, invitados, siéntanse libres. Para tal solicitud, Ludaushia, naturalmente, no podía negarse. Extendió la mano y le dijo a Rhodes con una sonrisa. Gracias, gerente. Rhodes respondió y continuó examinando cuidadosamente los frutos del libro ilustrado. Todo tipo de superhabilidades que la fruta del diablo puede traer se recuerdan cuidadosamente en su mente para poder informar cuando regrese. Entre ellos, cree que es muy adecuado para soldados, y si va a recomendarlo encarecidamente a sus superiores, también se concentrará en conocer a Ludaushia. Gerente de la tienda, ¿puede este fruta de color hacer invisible al usuario? Cuando vio el color de la fruta, Rhodes no pudo evitar levantar la cabeza sorprendido y le preguntó a Ludaushia. Según el entendimiento habitual, ¿no se utiliza la fruta de color solo para controlar y cambiar el color? Sí, invitado, el color de la fruta permite al usuario controlar el color de sí mismo y de los demás a voluntad. Siempre que el color se ajuste para que coincida al 100% con el entorno circundante, se puede lograr el efecto de invisibilidad. Ludaushia explicó por Rhodes. Rhodes se dio cuenta de repente. Resulta que la invisibilidad aquí no es invisibilidad real, sino un camuflaje muy realista, nada más, es lo mismo que los uniformes de camuflaje que usan los soldados. Es solo que es de un nivel mucho más alto que el uniforme de camuflaje. Definitivamente, aunque el principio no es tan alto como imaginaba, en última instancia, el principio es irrelevante, siempre que pueda lograr el efecto de invisibilidad. Esta fruta de color también puede desempeñar un papel muy importante en algunas operaciones militares. Los luchadores fantasma también son muy, muy buenos. Definitivamente, aún es necesario aclarar algunas de las cuestiones clave. Si este es el caso, gerente de la tienda, si la habilidad está en un estado dinámico, si quiere ser invisible, debe ajustar constantemente su color para adaptarse al entorno que lo rodea. De esta manera, ¿habrá una gran carga? Después de reflexionar por un momento, Rhodes volvió a mirar a Ludaushia y preguntó. Está bien si te acuestas en el lugar y no te mueves, pero si estás en acción, necesitas ajustar tu color todo el tiempo, ¿no sería muy problemático? Es aún más problemático. La clave es que si se revela algún defecto, te lastimará el trasero. Al principio, cuando la habilidad de la fruta no es competente, puede ser un poco problemático, pero si la habilidad es competente, estos no son problemas y se puede hacer fácilmente. Pero las siguientes palabras de Ludaushia hicieron que Rhodes se sintiera aliviado. El color de la fruta no sólo puede cambiar su propio color, sino que también puede cambiar el color de otras personas o cosas. Hay dos formas principales. La primera forma es tocar con las manos. Las personas u objetos tocados por los usuarios de habilidad pueden cambiar directamente su color tal como cambian su propio color, para volverse invisibles para otras personas u otros propósitos. Rhodes no pudo evitar a sentir en secreto. Esta fruta no sólo puede cambiarte a ti mismo, sino también a los demás, y no hay ningún tabú en su uso. Sólo un poco. Este método de contacto con la mano humana tiene una pequeña limitación. Después de todo, una persona sólo tiene dos manos y cada palma es así de grande, por lo que el alcance que se puede tocar es extremadamente limitado. La segunda forma es utilizar las latas de pintura fabricadas por los usuarios de Ability para rociar. El efecto es exactamente el mismo que tocar con las manos, pero es un poco más lento. Ludaushia continuó presentando a Rhodes. El problema que preocupaba a Rhodes ya no existía, por lo que no pudo evitar a sentir en secreto. Esta fruta coloreada también es muy, muy adecuada para algunas operaciones militares. Ya veo, gracias gerente. Rhodes saludó a Ludaushia y continuó mirando las otras frutas en el libro ilustrado. Después de leer todos los frutos del tipo Superman, Rhodes no soltó los frutos del tipo animal. Todavía examinaba cuidadosamente los frutos del tipo animal con la misma paciencia. Gerente de la tienda, la fruta animal puede darle al usuario de habilidad el poder y la habilidad de un animal, pero ¿qué pasa con los animales más débiles en el sentido habitual? Por ejemplo, la fruta topo. Rhodes volvió a hacerle esa pregunta a Ludaushia. Después de todo, es imposible que un topo sea más fuerte que un humano. Entonces, ¿cuál es el punto de obtener el poder de un topo? Adivina, no te preocupes demasiado. No importa qué tipo de fruta animal sea, puede duplicar y fortalecer el poder del usuario de la habilidad. Míralo más de cerca, el libro de visitas dice que no se debe obtener el poder de los animales, sino obtén el poder único de los animales. Poder salvaje, los dos no son lo mismo. Los visitantes pueden comprender que la forma de poder utilizada por los animales coincide con la habilidad especial de los animales. Con la explicación de Ludaushia, Rhodes se sintió completamente aliviado y sus ojos se iluminaron al mismo tiempo. Si este es el caso, las frutas animales son adecuadas para que los militares las compren en grandes cantidades. Después de todo, el precio de esto es generalmente mucho más bajo que el de la serie Superman. Definitivamente. Rhodes también vio el principio de restricción de compra de la fruta del diablo, pero en el subconsciente de Rhodes, esto no era un problema. Después de todo, el ejército es diferente. Cosas como las reglas se formularon originalmente para la gente común y Rhodes todavía no lo creía. Cuando intervino el ejército, el dueño de la frutería del diablo no hizo ningún cambio. Pero si Rhodes supiera la verdadera fuerza de Ludaushia, probablemente no lo pensaría así. Porque la fuerza de Ludaushia es lo suficientemente fuerte como para ignorar a los militares. Entonces gerente, gracias por su tiempo. Necesito volver y pensar en el asunto de la fruta del diablo, así que no te molestaré hoy. Después de enterarse de la situación de la fruta del diablo, Rhodes se despidió de Ludaushia e inmediatamente abandonó la tienda de frutas del diablo. Ludaushia miró la figura que se marchaba de Rhodes y se puso a pensar. Ha llegado Rodas, lo que significa que los militares han notado la fruta del diablo. Simplemente no sé qué tipo de actitud adoptarán los militares hacia las frutas del diablo. ¿Es tan sabio como Nick Fury? Sin embargo, Ludaushia simplemente lo calumnió un poco. En realidad, no le importaba la actitud de los militares hacia las frutas del diablo. De todos modos, no importa cuál sea la actitud de los militares, él tiene una manera de lidiar con eso. Se puede resumir en una frase. Cuando vienen amigos, hay buenos vinos, cuando vienen chacales, hay escopetas. Ludaushia olvidó rápidamente este asunto. ¿Qué debería hacer en los próximos días? Salude a los invitados cuando venga alguien y deslice sus teléfonos cuando no haya invitados, juegue y siéntase cómodo como siempre. Hasta que una fila de convoyes militares repentinamente rodearon agresivamente la casa de las frutas del diablo. ¡Bang bang bang! Acompañado por el sonido de las puertas del auto cerrándose una tras otra, Ludaushia miró hacia arriba y vio a los soldados corriendo uno tras otro en el convoy afuera. Después de bajarse del auto, rápidamente abrieron un bloqueo alrededor de la tienda de frutas del diablo. Como jabalinas una tras otra, limpias y ordenadas, afiladas y convincentes. Así es, está aquí. Por fin. Un coronel de piel ligeramente oscura, que parecía tener unos cuarenta años, entró a la tienda con arrogancia con dos guardias personales. Esta batalla, Ludaushia, que estaba jugando, colgó su teléfono, miró la escena y entrecerró los ojos ligeramente. De repente, apareció un resplandor frío. Parece que los militares finalmente eligieron el camino de la muerte. ¿Eres el gerente de la tienda aquí, Ludaushia? El coronel Kile evaluó descaradamente la tienda de frutas del diablo, luego se acercó a Ludaushia y le preguntó con condescendencia. Sí, lo soy. Ludaushia asintió levemente, con una expresión tranquila en su rostro, Si vienes a comprar fruta, te lo agradezco, pero si tienes otros pensamientos, solo puedo decirte que no hagas algo de lo que te arrepientas. Jeje. El coronel Kile no pudo evitar burlarse cuando escuchó esto. Este joven es tan arrogante. ¿Cómo te atreves a hablarles en ese tono? Ludaushia, vendiste artículos prohibidos de forma privada y causaste un daño social grave. Ahora, de acuerdo con las regulaciones pertinentes, tus locales comerciales y legales serán sellados. Usted mismo tiene que regresar con nosotros para aceptar la investigación. Después de confirmar su identidad, el coronel Kile no dijo muchas tonterías, solo pronunció la sentencia sobre Ludaushia con frialdad. Llevar. Entonces el coronel Kile saludó a los dos guardias que estaban a su lado. Sin tonterías, los dos guardias inmediatamente comenzaron a caminar hacia Ludaushia. En realidad, tienes razón. Es cierto que la fruta del diablo no ha sido presentada ante el gobierno. Desde un punto de vista legal, es un artículo prohibido. Lo que usted ha hecho se ajusta a la ley. Pero ustedes no son más que bandidos que usan la ley para saquear. Contarme tu idea es la peor decisión que jamás hayas tomado. Ludaushia ignoró directamente a los dos guardias que caminaban frente a ella, pero le dijo estas palabras al coronel Kile con cara fría. El coronel Kile hizo un puchero cada vez más desdeñoso. Este niño todavía dice tonterías frente al ejército, realmente está loco. Atrápalo. El coronel Kile continuó agitando las manos y ordenó a sus dos guardias. Los dos guardias inmediatamente comenzaron a arrestar a la gente. ¡Bam! 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 Pero en este momento, Ludaushia de repente lanzó dos golpes rápidamente. Acompañados por el sonido de choques musculares, los dos guardias que lo arrestaron volaron hacia atrás como dos sacos de arena. ¿Cómo te atreves? ¡Eres tan valiente! El coronel Kile quedó atónito por un momento, y luego se enfureció, abrió mucho los ojos y le gritó a Ludaushia. ¿Cómo se atreve esta persona a hacerlo directamente? Era demasiado ilegal. ¿Qué son ustedes? Ludaushia se burló con desdén y volvió a golpear al coronel Kile. Con la fuerza actual de Ludaushia, si quiere hacer algo, ¿cómo pueden otros evitarlo? El coronel Kile solo sintió una mancha frente a sus ojos e inconscientemente quiso sacar su arma, pero antes de que pudiera tomar cualquier acción, sintió que su cuerpo fue golpeado por una fuerza fuerte, y luego su cuerpo se iluminó y también voló. ¡Arriba! ¡Elenco! No solo eso. En ese momento, también sonó el sonido de huesos rompiéndose, y el pecho del coronel Kile se hundió instantáneamente hacia adentro. ¡Auge! Y luego... El coronel Kile, al igual que sus dos guardias, salió volando directamente de la frutería del diablo y se estrelló con fuerza contra la carretera. Cayó tan mal que casi se rompe los huesos. ¡Coronel! ¡Coronel! Se escuchó un sonido de exclamación y los soldados que esperaban en la puerta de la tienda se sorprendieron y corrieron en un enjambre para ayudar al coronel Kile a levantarse. Y en ese momento, la figura de Ludo Shia apareció frente a su tienda con gran determinación. ¡Chocar! Un grupo de soldados sacaron sus armas y apuntaron a Ludo Shia al unísono. Ludo Shia, por otro lado, ni siquiera miró a los soldados que esperaban en la batalla, su expresión era tan fría como siempre. Simplemente dijo con frialdad. Logré una vez y volveré inmediatamente. De lo contrario, no seré cortés. ¡Atrápalo! El coronel Kile grunó. Un grupo de soldados corrió hacia Ludo Shia. ¡Tú pediste esto! Ludo Shia se burló y lentamente levantó las manos, e inmediatamente en las puntas de los dedos, una luz muy deslumbrante brilló. ¿Quién quién quién? ¿Quién quién quién? Al momento siguiente, balas doradas se dispararon una tras otra, cubriendo sin piedad a todos los soldados que corrían hacia él. ¿Hab de esto, qué es este método? ¿Cómo puede el cuerpo humano emitir luz? Todos los soldados quedaron estupefactos y atónitos. ¿Cuándo habían visto una escena tan mágica? Uno por uno casi se quedó mirando con sus propios ojos. Solo. Justo cuando esos pensamientos pasaron por sus mentes, las balas de luz de Ludo Shia ya los habían golpeado sin piedad. Inmediatamente después. Hubo un sonido interminable de golpes y todos los soldados cayeron al suelo. Estaban tirados por todo el suelo, ni siquiera uno estaba de pie. Incluyendo al coronel Kide. Así es, Ludo Shia mató sin piedad a estos invitados no invitados que sellaron la frutería del diablo. ¿Quién quién quién quién? ¿Quién quién quién quién? Después de matar a esos soldados, Ludo Shia todavía no se detuvo, las balas de luz en sus manos continuaron disparando sin parar, constantemente azotando cadáveres sobre los cadáveres que yacían en el suelo. Fue como si hubiera eliminado a la persona unida a mano, pasaron unos diez segundos antes de que Ludo Shia se detuviera. Y los cuerpos de los soldados que yacían en el suelo afuera desaparecieron, no quedó ni uno solo. Era como si nunca antes hubiera aparecido. ¡Habarco! Se escuchó un leve sonido de una contraventana. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está esa gente? ¿No deberían ser reducidos a cenizas por esas luces? ¡Horrible! Ese tipo es claramente un monstruo. También hubo algunos comentarios extremadamente asustados. Ludo Shia echó un vistazo, pero vio que muchas personas ya se habían reunido en las calles circundantes, pero todos estaban asustados por las acciones anteriores de Ludo Shia, y todos miraron desde la distancia, sin atreverse a acercarse en absoluto. Es solo que hay discusiones temblorosas y temblorosas. También hubo algunos valientes que sacaron sus teléfonos móviles y tomaron fotografías de Ludo Shia. Ludo Shia rápidamente miró hacia otro lado, como si no lo viera, lo ignoró por completo, pero aceptó que ocurriera este tipo de cosas. Ludo Shia definitivamente sabía que este asunto causaría revuelo, pero esto era exactamente lo que Ludo Shia quería lograr. Ahora que los funcionarios se han dado cuenta de la tienda de frutas del diablo y todavía están pensando en qué no hacer, Ludo Shia aprovechará esta oportunidad para sacudir la montaña y decirles a todos en el departamento oficial que la tienda de frutas del diablo no debe ser movida. Y si quieres conseguir este efecto, los medios suaves no funcionarán. Ludo Shia tuvo que golpear fuerte con un rayo para disuadir por completo a los funcionarios. Algunas personas van a tener mala suerte. Ludo Shia se burló y dejó de decir tonterías. Con un pensamiento, una poderosa y exagerada arrogancia de conocimiento y conocimiento se liberó de inmediato, cubriendo a todos en toda América. Pronto. En los ojos de Ludo Shia, de repente se dispararon dos rayos de luz. Lo encontré. Silbido. Siguiendo sus palabras, todo el cuerpo de Ludo Shia comenzó a transformarse en fotones deslumbrantes y deslumbrantes, se disparó hacia el cielo y desapareció. Cuartel general de la base de la novena fuerza aérea. Una oficina no muy lujosa, pero sí muy espaciosa. Sentados en el sofá del área de recepción en la esquina sureste había varios generales que parecían agresivos. Y el que estaba sentado en el asiento principal, mirando su uniforme, resultó ser un general de división. Esta persona no es otra que el máximo general de la base, el mayor general Carlos. Sentado junto al mayor general Carlos estaba un coronel de alto rango o un teniente coronel, o el jefe de personal de la base, o el jefe del departamento de equipamiento. En resumen, todos eran generales centrales en la región militar. Este mundo realmente ha cambiado. ¿No es suficiente tener mutantes? Ahora hay frutas del diablo. Puedes obtener frutas con superhabilidades al comerlas. Hasta ahora, no puedo creer este tipo de existencia. Coronel, ¿para qué cree que nos reunimos aquí? ¿No quieres simplemente ver esta fruta milagrosa por primera vez? Varios generales conversaron entre ellos uno por uno, y los temas básicamente giraban en torno a las frutas del diablo. Básicamente, los rostros de todos estaban llenos de gran anticipación. Este es un gran éxito para un usuario de superhabilidades creadas por el hombre. Nadie puede mantener la calma. De hecho, desde el nacimiento del Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, la reaparición de supersoldados como el Capitán América nunca ha cesado. No sólo los militares, sino también otras organizaciones realizan investigaciones en secreto. Incluso ahora. Los militares todavía están muy interesados en este tipo de cosas, basta con mirar el ejemplo de Hulk. Es sólo que debido a limitaciones técnicas, el ejército nunca ha tenido éxito. Finalmente creó un monstruo que es completamente incontrolable y el daño causado es mucho mayor que su valor. Aún así, los militares se muestran reacios a darse por vencidos. Ah en este caso. Si obtienen una gran cantidad de frutas milagrosas que pueden crear perfectamente superhabilidades, qué gran hazaña será, y es concebible pensar en ello con sus muslos. Incluso lo suficiente como para pasar a la historia. Sólo pensar en ello hace que la gente tiemble de emoción. Sin embargo, no todos quedaron deslumbrados por la enorme cantidad de tentación. Sentado en dirección noroeste, un hombre de unos cuarenta años tenía una pizca de preocupación en el ceño. Cuando todos esperaban con ansias la hermosa escena de controlar la fruta del diablo, dudaron en hablar varias veces. Coronel Carl, parece que tiene algo que decir. El mayor general Carlos no pudo ver la apariencia del coronel Carl, frunció el ceño y no pudo evitar mirar al coronel Carl y hablar. Mayor general, ¿es realmente apropiado que hagamos esto? No sabemos quién está detrás de la tienda de frutas del diablo, pero como incluso puede vender cosas como frutas del diablo, ¿no debe ser alguien que no espera nada? Coronel Carl. El mayor general Carlos interrumpió al coronel Carl con disgusto en su rostro. Escuche lo que está diciendo. ¿Cómo pueden salir de su boca comentarios tan cobardes y cobardes? ¡Qué vergüenza! Debes recordar que este mundo está en nuestras manos. Esos monstruos, vampiros, mutantes u otros superhumanos sólo pueden sobrevivir bajo nuestro gobierno. La fruta del diablo no es una excepción. El coronel Carl fue regañado con sangre, sólo pudo cerrar la boca con una sonrisa irónica y no dijo nada más. Conocía también las virtudes de estas personas que ni siquiera se rendiría ante ese monstruo verde, y mucho menos ante una fruta del diablo. ¡Auge! En ese momento, se abrió la puerta y otro oficial entró rápidamente a la oficina. Cuando el mayor general Carlos y los demás generales lo vieron, no pudieron evitar mostrar alegría en sus rostros. Parece que las acciones del coronel Quile deberían haberse completado. Pero inmediatamente después, la alegría en el rostro del mayor general Carlos se congeló levemente. Porque notó claramente que el ceño fruncido del visitante era como un crisantemo floreciendo a finales de otoño. Ad mayor general, algo ha sucedido. El oficial se acercó rápidamente al mayor general Carlos y los demás, y le informó al mayor general Carlos con una expresión solemne. El corazón del mayor general Carlos dio un vuelco y luego vio al oficial sacar una tableta que había preparado hacía mucho tiempo y hacer clic en ella dos veces. De repente se reprodujo un vídeo. ¿Quién quién 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 quién? ¡Ah! En el vídeo, vi a un hombre oriental extremadamente joven, estiré las manos y disparé una luz dorada que llenó el cielo, matando al coronel Quile y a todos los demás. No sólo eso, ni siquiera quedó un cadáver. Toda la gente fue golpeada hasta la nada por el oponente. Tranquilo. De repente, toda la escena quedó en silencio. Todos quedaron impactados por el contenido del vídeo. Es demasiado exagerado emitir luz dorada por todo el cielo. El gerente de la frutería del diablo puede hacer algo tan increíble. Todos quedaron sorprendidos por la fuerza de Luda Uxía. Pero al mismo tiempo, también le molestaba la falta de escrúpulos de Luda Uxía. Auge. En la tranquila escena, el mayor general Carlos no pudo evitar dar unas palmaditas en la mesa y estalló en ira. Es demasiado arrogante. Es simplemente demasiado arrogante. La otra parte en realidad mató a todas las personas que envió de una manera tan descarada frente al público. No hubo ningún intento de ocultarlo en absoluto. El mayor general Carlos pudo ocupar el cargo de mayor general. Nunca antes había visto ningún tipo de tormenta o persona, pero era la primera vez que veía a alguien tan arrogante como Luda Uxía. No es razonable, simplemente no nos toma en serio. General de división, no debe tolerarlo. Otro coronel de alto rango también gritó enojado. Ah, ya que él es tan ignorante del bien y del mal, no me culpes por ser grosero. El mayor general Carlos resopló con frialdad e inmediatamente le dio una orden al oficial que tenía delante. Inicie el proceso de arresto directamente. ¡Bam! 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 Pero Carlos apenas había terminado de dar la orden cuando de repente escuchó disparos provenientes del exterior. ¿Qué pasó? Las cejas del mayor general Carlos de repente se fruncieron ante un viejo crisantemo que florecía a finales de otoño. ¡Ice! ¡Ice! Las ásperas sirenas también comenzaron a resonar en toda la base en ese momento. ¡Auge! Hubo otro fuerte estruendo, pero otro oficial entró rápidamente con un equipo de tropas y les dijo al mayor general Carlos y a los demás con una expresión solemne. Señores, la base ha sido atacada y la situación es urgente. Por favor, muévanse de inmediato. ¿La base fue atacada? El mayor general Carlos y otros quedaron conmocionados. ¿Este no es el momento de la guerra y habrá ataques a bases militares? Esto es simplemente imposible. ¿Quién se atreve a ser tan atrevido? ¿Atacado? Es ridículo. No existe una organización tan audaz en el mundo. El mayor general Carlos resopló con frialdad, sin creer tal cosa en absoluto. No es una fuerza organizativa, sino un mutante. Señor, apúrate y evacua, ese mutante puede convertirse en luz, es demasiado peligroso. ¿Mutante? ¿Encarnado en la luz? Podría ser, el mayor general Carlos y varios generales en el lugar se miraron, ¿quién no podía entender quién venía? Ah, en un instante, todos los generales rechinaron los dientes con ira. El tipo que los mató no contaba, ¿cómo se atrevía a atacar su base? Simplemente ilegal. Evacue rápidamente, señor, no hay tiempo. Roto. El mayor general Carlos dijo con la boca grande. Ridículo. ¿Tantos soldados en la base son inútiles? ¿Fueron golpeados por una persona y huyeron? Estás bromeando. Incluso si el mayor general Carlos hubiera visto el vídeo de Luau Shia mostrando su poder, todavía no creía que la otra parte pudiera luchar contra una base por sí mismo. Nadie puede hacer este tipo de cosas. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Hubo una violenta explosión y al mismo tiempo toda la base comenzó a temblar, como si hubiera ocurrido un terremoto. Arco. Las paredes circundantes se agrietan y colapsan rápidamente, y constantemente caen piedras y otras cosas del techo. Es como la escena de una película de desastres donde el cielo se derrumba y la tierra se hace ánicos. No es una exageración en absoluto. El mayor general Carlos y los demás estaban todos conmocionados, conmocionados y al mismo tiempo extremadamente confundidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Pero en ese momento, el mayor general Carlos y otros no tenían tiempo para pensar en ello. Salvar vidas era lo más importante. Todos salieron corriendo de la habitación inmediatamente y luego caminaron por el pasaje derrumbado y agrietado hacia el recinto exterior. ¡Jesucristo! Después de una sola mirada, el mayor general Carlos y los demás quedaron atónitos y estupefactos. No podía creer lo que veía. Sin embargo, directamente encima de la base, el joven oriental que vieron en el vídeo estaba suspendido en el aire de manera tan dominante, con las manos cruzadas frente a su pecho. ¿Quién quién quién? ¿Quién quién quién? Acompañadas de tales sonidos de energía que desgarraban el aire, las balas estaban densamente empaquetadas una tras otra, como si estuviera lloviendo, cubriendo completamente toda la base. Las palabras cubriendo el cielo y bloqueando el sol no son una exageración en absoluto, sino una descripción objetiva. No sólo eso. Ah, por el momento, la bala de luz disparada por el joven del este es mucho más exagerada que la bala de luz del vídeo. Las balas de fotones en la imagen se pueden llamar balas de fotones, pero en este momento, se pueden llamar balas de cañón de fotones. Cada bala de cañón luminosa que cae al suelo es como una bomba. ¡Bum! 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 Eso es todo. Esos proyectiles de fotones alcanzan todos los rincones de la base. Equivale a cada centímetro de tierra de toda la base, que ha sido bombardeada por densos proyectiles. ¡Bum! 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 Todas las armas de combate, como aviones de combate, tanques y vehículos blindados en la base, fueron destruidas inmediatamente. Todos los soldados que salieron corriendo eran como hormigas débiles y fueron convertidos en escoria de inmediato. Incluso los edificios circundantes no pudieron soportar este nivel de bombardeo en absoluto y comenzaron a colapsar y colapsar, convirtiéndose en un montón de ruinas. Justo frente a los ojos del mayor general Carlos, toda la base comenzó a quedar reducida a arduinas. ¡Dios mío! ¡Qué clase de monstruo provocamos! Los ojos del mayor general Carlos mostraban una desesperación incomparable y murmuró. No fue a ese momento que el mayor general Carlos se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Me arrepiento de ello. El mayor general Carlos finalmente se arrepintió. Si lo hubiera sabido antes, debería haber sido más cauteloso y no debería haber atacado esa tienda de frutas del diablo tan apresuradamente. Sin embargo y no existe medicina para el arrepentimiento en el mundo. Auge. Unos cuantos proyectiles de fotones explotaron directamente, envolviendo las figuras del mayor general Carlos y otros. A después de arrasar toda la base de la fuerza aérea, Luoxía simplemente se detuvo. Es como un mefista incomparable suspendido en el aire, con una arrogancia y un poder indescriptibles. Y en cierto rincón de las ruinas de la base, los pocos supervivientes que quedaban se taparon la boca con las manos, temblando por todos lados, pálidos y pálidos de miedo. Con sólo mirar la figura del mefista supremo en el cielo a través del hueco del búnker con tal horror, no se atrevió a respirar. Tenían miedo de hacer accidentalmente algún ruido que atrajera la atención de ese mefista. Pero como todo el mundo sabe, bajo el manto del experto dominio de Luoxía, ¿cómo pueden estos pocos supervivientes escapar de la atención de Luoxía? Informe detalladamente todo lo que ha visto. Este es el único sentido de su vida. Al momento siguiente, la voz de Luoxía llegó tranquilamente. Varios supervivientes se sorprendieron de repente. Afortunadamente, pensaron que se estaban escondiendo perfectamente y no fueron descubiertos por ese mefista. Después de mucho tiempo, deliberadamente les perdonaron la vida. Silbido. Después de decir esa frase, Luoxía volvió a convertirse en una luz dorada y desapareció. Llamar. No fue a ese momento que los cuerpos tensos de los supervivientes se relajaron repentinamente y cada uno de ellos no pudo evitar dar un largo suspiro de alivio. Se miraron y ambos vieron la conmoción y el horror extremos en los ojos del otro. Sopla una ráfaga de viento. De repente se dieron cuenta de que todos sus cuerpos ya estaban empapados de sudor frío. Después de calmarse un poco, varios supervivientes salieron de detrás del bunker. Mirando a mi alrededor, vi que toda la base se había convertido completamente en ruinas. Hay tierra quemada, grandes pozos, ruinas y escombros, restos de varios tanques de combate y otras armas, y cadáveres impactantes, es como el fin del mundo. A excepción de algunos de ellos, no había nadie con vida. Se acabó. Toda la base se ha ido. Algunas personas sintieron como si hubieran sido alcanzadas por un rayo, no podían aceptar esta situación en absoluto. Hace cinco minutos, todavía estaban patrullando la base, pero sólo cinco minutos después, toda la base fue arrasada. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, de todos modos no lo habrían creído. Y pensando que fue sólo una persona la que causó esta tragedia infernal, los pocos supervivientes no pudieron evitar temblar por todos lados. La destrucción de la novena fuerza aérea, como un éxito de taquilla, sorprendió a toda América. Varias organizaciones de inteligencia como el Ejército, el Departamento de Seguridad Nacional, el Congreso, el FBI y la CIA, etc., etc., todas las agencias y organizaciones, recibieron esta impactante noticia en primer lugar. Incluso al principio, básicamente nadie creía en este rumor, pensando que era sólo un rumor. Después de todo, estos no son tiempos de guerra. ¿Cómo podría ser posible que toda una base de la Fuerza Aérea fuera aniquilada? Es sólo una broma internacional. Pero rápidamente lo confirmaron a través de sus respectivos canales y medios. Resulta que todo esto en realidad no es un rumor, sino algo que realmente sucedió. Por un momento. Todos quedaron estupefactos, como golpeados por un trueno. Luego, por supuesto, no hace falta decirlo, Estados Unidos, una enorme máquina estatal, comenzó a actuar rápidamente en este asunto. Defensa hexagonal. Los ancianos del Ejército, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias relacionadas se reunieron en la sala de conferencias central y se llevó a cabo una reunión de emergencia en respuesta a este asunto. Incluso el presidente estaba allí. Se puede ver qué tipo de conmoción y sensación ha causado este incidente en Estados Unidos. Está bien, todos están aquí. El ministro de Defensa miró la hora y se aclaró la garganta. Hace cuatro horas, la base de la Novena Fuerza Aérea del Ministerio de Aviación fue destruida. Creo que todos aquí deberían saberlo. Inmediatamente hubo un estallido de ruido en el lugar. Los que pueden venir aquí para la reunión son todos peces gordos de Estados Unidos, y cada uno conoce este asunto a través de sus propios canales, pero aún así, es difícil mantener la calma. Después de todo, este asunto es demasiado increíble. Jasón. El ministro de Defensa asintió con la cabeza a su secretaria en ese momento. El secretario Jason entendió, se levantó, encendió la computadora y realizó algunas operaciones. En la pantalla grande de la sala de reuniones aparecieron varias fotografías correspondientes, así como un vídeo que fue tomado accidentalmente. En esas imágenes y vídeos, se puede ver claramente que la Novena Fuerza Aérea ha quedado completamente reducida a arduinas, lo cual es muy impactante. ¡Jesucristo! ¡Qué tragedia! Sonaron todo tipo de suspiros y suspiros, y muchos ancianos no pudieron soportar verlo. Según la investigación preliminar, el hombre detrás de la destrucción de la Novena Fuerza Aérea es esta persona. Hablando de eso, Jason volvió a hacer clic con el mouse. Un rostro extremadamente joven acaba de aparecer en la pantalla grande. Silbido. Una tras otra, las miradas golpearon el rostro del joven al unísono, y todos los mayores mostraron expresiones de incredulidad. Les resultaba difícil creer que una persona que parecía un estudiante universitario pudiera hacer tal cosa. Esta persona es Lu Xia, chino, 21 años, sospechoso de ser un mutante, que tiene el poder de controlar la luz, y destruyó toda la base de la Novena Fuerza Aérea en solo 5 minutos. Siguiendo la voz del ministro de Defensa Jason, se reprodujo otro vídeo. Pero vieron a ese joven llamado Lu Xia suspendido en el aire, como un dios, disparando una serie de aterradoras bombas de luz, bombardeando indiscriminadamente toda la base de la Fuerza Aérea. La base de la Fuerza Aérea, que originalmente era inexpugnable, fue destruida como un frágil tigre de papel bajo el golpe de la lluvia torrencial de los jóvenes. Que aviones de combate, tanques, varios vehículos blindados, etc. Los grandes asesinos de los que Estados Unidos está orgulloso no tienen ningún efecto frente a las balas ligeras de los jóvenes y son fácilmente destruidos por el oponente. Al mismo tiempo, los ataques de estas poderosas armas no podrían dañar a Lu Xia en absoluto. Cuando Lu Xia bombardeó la base de la Fuerza Aérea, la base no contraatacó. Varias ojivas de misiles impactaron el cuerpo de Lu Xia, pero no lo afectaron en lo más mínimo. Como si la otra parte fuera ilusoria, todos pasaron por el cuerpo de la otra parte. Tranquilo. De repente, toda la escena quedó en silencio. Se puede decir que los ejecutivos de alto nivel de Estados Unidos estaban atónitos, empapados de sudor frío, y todos quedaron estupefactos ante la joven figura en la pantalla grande. Completamente inmune a las armas modernas y posee el aterrador poder de destruir fácilmente una base de la Fuerza Aérea. Este tipo de persona es simplemente una pesadilla. Asustado. Después de ver el aterrador poder de lucha de Lu Xia, ninguno de los ancianos presentes en la sala de conferencias pudo mantener la calma, y todos estaban asustados por Lu Xia. Después de todo, la habilidad mostrada por Lu Xia da demasiado miedo. Si el hombre quisiera, ¿no sería capaz de destruir cualquier parte de Estados Unidos como destruyó la base de la Novena Fuerza Aérea? El Palacio Blanco, el edificio hexagonal, diversas bases militares, ¿cuál sobrevivirá? Si este es el caso, ¿no está Estados Unidos acabado? Este hombre tiene el poder de derrocar a Estados Unidos. Esto no es un discurso alarmista. Ante una amenaza tan aterradora, nadie puede mantener la calma. Su Excelencia, ¿quién es este terrible Lu Xia? ¿Por qué está destruyendo nuestra base de la Fuerza Aérea? Después de que la escena estuvo en silencio por un tiempo, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional miró solemnemente al ministro de Defensa y le preguntó. Según nuestra investigación, los antecedentes de Lu Xia están limpios y no hay nada sospechoso. La información muestra que es un chino común y corriente. Sin embargo, hace apenas siete meses, Lu Xia abrió repentinamente una tienda llamada de Bill Fruitt Ose, que vendía una fruta especial llamada de Bill Fruitt. Se informa que la fruta del diablo es un tipo de fruta que puede adquirir supercapacidades después de comerla. ¿Fruta del diablo? ¿Puedes obtener una superhabilidad comiéndola? Todos los ancianos quedaron estupefactos. Su primer pensamiento fue que lo de la fruta del diablo es una tontería, es simplemente una fantasía. ¿Cómo podría existir algo tan mágico en el mundo? Pero al momento siguiente, la demostración de poder sobrenatural de Lu Xia resurgió en sus mentes nuevamente, dejándolos sin palabras. Según la información, Lu Xia no es uno de esos mutantes registrados. También nos comunicamos con el profesor décimo y confirmamos que Lu Xia no es un mutante. Así que tenemos todas las razones para creer que la habilidad de Lu Xia proviene de la fruta del diablo que vende. En cuanto a por qué Lu Xia atacó la novena base aérea, es porque el mayor general Carlos envió gente a sellar la casa de la fruta del diablo por la mañana. La escena explotó en un instante y los ancianos se sorprendieron y estimularon una vez más. Sólo porque se apoderaron de la casa de la fruta del diablo, Lu Xia hizo un movimiento audaz y arrasó con toda la base de la fuerza aérea. ¿No es esto demasiado dominante? Su Estados Unidos siempre ha actuado de manera dominante, pero en comparación con este Lu Xia, no son más que un hermano pequeño. Todos, todos conocen los entresijos del asunto, ¿cómo abordar este asunto? Cuando sonó la voz del presidente, llamó a la mesa, miró a los mayores y preguntó con voz profunda. Todos los mayores me miraron y yo te miré, todos callaron sin saber qué responder. Por un lado, ante tanta provocación, nadie puede tragar este aliento. Después de todo, era una base de la fuerza aérea. No se puede destruir en vano, ¿verdad? Por otro lado, todos quedaron realmente sorprendidos por Lu Xia. Después de todo, la fuerza de Lu Xia está ahí, es realmente aterrador. Aunque no quieren admitirlo, todos tienen que admitir que no tienen nada que ver con Lu Xia en este momento. Después de todo, ese tipo es demasiado pervertido y todas las armas modernas no tienen ningún efecto en él. Incluso si el oponente ni siquiera es un mutante, es muy probable que esas armas que pueden reprimir a un mutante sean ineficaces contra esta persona. Si accidentalmente vuelves a provocar a la otra parte, será realmente un desastre. Incluso cuando se apoderaron de la casa de la fruta del diablo, la otra parte pudo destruir descaradamente una base de la fuerza aérea, y su mente era muy pequeña. En este caso, ¿quién no puede sopesarlo antes de pensarlo un poco? Mira, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? De repente hubo una exclamación en la tranquila escena. Porque de repente rayos de luz dorada entraron por la rendija de la puerta. Y comenzó a condensarse continuamente, y lentamente apareció una figura humana dorada. Se puede decir que este cambio repentino dejó estupefactos a todos. Los ojos de todos se abrieron, mirando fijamente al inexplicablemente Hinman que aparecía, nervioso, perdido y lleno de preocupación. Algunas personas incluso adivinaron algo y les brotó un sudor frío en la frente. Pronto. A los ojos de todos, la luz dorada brilló y desapareció. Una figura joven apareció frente a todos. Lu, Luoxia. Dios. Hubo un sonido de exclamación. Todos estaban muy asustados. Pero los que pueden sentarse aquí no son gente común y su calidad psicológica es bastante dura. Después del susto subconsciente, todos también volvieron a sus sentidos inmediatamente y se calmaron. Luoxia. El presidente miró directamente a Luoxia con profundo prestigio y dijo. Tú eres Luoxia, ¿verdad? Nos sorprendiste a todos hace un momento. En realidad, Luoxia extendió las manos con una mirada de indiferencia, entonces parece que no necesito presentarme, ¿verdad? Luoxia, ¿por qué viniste aquí? Cuéntanos tu propósito. La voz del ministro de defensa sonó de inmediato, fijó sus ojos en Luoxia y preguntó con voz profunda. ¿Por qué estás tan nervioso? Luoxia se encogió de hombros, solo vine a saludar a todos. Di hola. Te creo fantasma. Por cierto, me gustaría darles a todos un recordatorio amistoso. Doy la bienvenida a comprar frutas del diablo, pero si alguien tiene otras ideas, podría enojarme. Y cuando me enojo, no sé qué haré. Vaya. Hubo voces jadeantes una y otra vez en la escena, y todos se sintieron estimulados por la arrogancia de Luoxia y estaban muy enojados. Este tipo corrió al edificio Hexagón y los amenazó delante de todos los altos ejecutivos de Estados Unidos. Esto es realmente demasiado arrogante. ¡Qué vergüenza! Ellos, Estados Unidos, nunca se han sentido tan insultados. Está bien, se acabaron los saludos, yo también debería irme, adiós a todos. Sin embargo, Luoxia no pareció notar las caras feas de los ejecutivos de alto nivel, quienes parecían haber sido abofeteados varias veces. Saludó a todos como si nada hubiera pasado, y luego volvió a convertirse en fotones y desapareció. Como si nunca antes hubiera aparecido. Después de que la figura de Luoxia desapareció, la atmósfera en la escena se volvió cada vez más aburrida. El miedo de todos a Luoxia ha alcanzado un nivel incomparable. La capacidad del oponente para ir y venir sin dejar rastro hizo que su peligro se disparara y nadie se atrevió a ignorarlo. Porque esto significa que Luoxia puede matar fácilmente a cualquiera en Estados Unidos. Matar a todos ellos, a los altos ejecutivos de Estados Unidos, es simplemente esperar. El ambiente de la siguiente reunión empezó a volverse cada vez más serio. Todos los ancianos discutieron y discutieron, y finalmente solo decidieron una cosa. El asunto de la destrucción de la base de la Fuerza Aérea por parte de Luoxia está clasificado como alto secreto, eso es todo. Ad vía de lujo Mavri. Harviss, pirateando sistemas militares, quiero saber qué pasó con la base de la novena Fuerza Aérea. Tony Stark estaba analizando e investigando la pila de piezas digitales frente a él, mientras casualmente le daba instrucciones a Harviss. Toda la base de la Fuerza Aérea ha sido aniquilada, se dice que fue directamente arrasada. En la enorme novena Fuerza Aérea, solo sobrevivieron cinco personas y el resto fue aniquilado. Un evento tan importante es como la explosión de una bomba nuclear en esta era. Aunque el gobierno ha adoptado medidas altamente confidenciales, muchas personas poderosas todavía lo escuchan. Tony Stark es sin duda uno de ellos. Después de todo, Rhodes, el buen amigo de Tony Stark, es de la novena Fuerza Aérea. Además, Stark Industri y los militares han mantenido una estrecha cooperación durante mucho tiempo y la relación entre los militares es intrincada, por lo que todavía escuchó algunos rumores. Definitivamente, son solo algunos rumores, no la historia interna exacta. Después de todo, los funcionarios no son en vano, y el trabajo secreto ordenado por el propio presidente no es una condecoración. Tony Stark solo sabía que la novena Fuerza Aérea tuvo un accidente, y fue grande, pero no sabía exactamente qué sucedió. Pero con la habilidad de Tony Stark, sigue siendo muy fácil resolverlo. Frente a Harvish, esos sistemas militares no son muy diferentes de las condecoraciones. Señor, la información relevante de la novena Fuerza Aérea ha sido cifrada por el ejército utilizando el nivel más alto de cifrado, ¿necesitamos descifrarla? La voz de Harvish sonó de inmediato. Los movimientos de Tony Stark se congelaron ligeramente. No cifre el nivel alto, parece que lo adiviné bien, la novena Fuerza Aérea definitivamente tuvo un evento trascendental. Despertó aún más la curiosidad del Playboy. Grieta. Tony Stark no dudó en absoluto e inmediatamente le dio una orden a Harvish. Adel sistema de cifrado del ejército es un poco problemático. Necesito algo de tiempo, unos, unos cinco minutos. ¿Cinco minutos? ¿Cuánto tiempo lleva? Harvish, parece que voy a actualizarte en unos días. Si los forasteros escucharan esta conversación, definitivamente se irritarían hasta el punto de explotar. El nivel de cifrado más alto del ejército, este nivel básicamente representa el nivel de cifrado más alto del mundo hoy en día, como resultado, Tony Stark puede descifrarlo en cinco minutos. Y esto, Tony Stark aún no está satisfecho. ¿Quieres vivir? Pero para Tony Stark, todo es básico. Después de darle la orden a Harvish, dejó el asunto atrás y continuó su investigación. Pronto. Sonó una voz. Señor, el agrietamiento está completo, ¿le gustaría comprobarlo ahora? Definitivamente. Swish, swish, swish. Después de recibir el pedido, Harvish inmediatamente proyectó algunos datos correspondientes frente a Tony Stark en forma de proyección digital. Hay algunos materiales escritos, algunos materiales de audio y también algunos materiales de vídeo. Tony Stark hizo clic por primera vez en el material de vídeo que tenía frente a él. ¿Quién quién quién? ¿Quién quién quién? Pero vía al gerente de la tienda, Luoxia, suspendido en el aire como un dios, disparando balas de luz dorada que cubrían el cielo y llovían como lluvia. Así, toda la base de la fuerza aérea fue destruida. Ad es el gerente de la tienda. Los ojos de Tony Stark se abrieron de repente y una expresión de extrema sorpresa apareció en su rostro. Incluso él estaba completamente sorprendido por la poderosa fuerza de Luoxia. Entonces, ¿es esta la verdadera fortaleza del gerente de la tienda? Muy atemorizante. El gerente de la tienda, Luoxia, nunca ha hecho ningún movimiento. Tony Stark simplemente adivinó que la otra parte, como gerente de la tienda de frutas del diablo, no debe ser una persona común, pero nunca pensó que el gerente de la tienda sería tan poderoso. Una persona puede destruir fácilmente una base militar. Incluso de principio a fin, solo te llevará unos minutos hacerlo. Este tipo de poder de combate es realmente terrible. Aunque todavía no sabe por qué el gerente de la tienda, Luoxia, destruyó la base de la fuerza aérea, Tony Stark entendió por qué la novena fuerza aérea estaba encriptada al más alto nivel. En resumen, los funcionarios tienen miedo. Así es, los funcionarios tienen miedo. En lo que respecta a la fuerza del gerente de la tienda, Luoxia, puede matar fácilmente, incluso ileso, a todos los funcionarios de alto nivel, y nadie puede detenerlo. Aunque este tipo de cosas es realmente increíble, no hay duda de que solo el gerente de la tienda, Luoxia, tiene el poder de colapsar el país más poderoso del mundo. Frente a tales fuerzas, aparte de llegar a acuerdos, ¿qué más pueden hacer las autoridades? Como se esperaba del gerente de la tienda, Luoxia, es realmente sorprendente. Después de resolver la causa y el efecto del incidente, Tony Stark se sorprendió aún más y no pudo evitar exclamar. Señor, la señora Pepper está aquí. Un recordatorio de Harviss sonó a su alrededor. A Tony Stark inmediatamente extendió las manos y, con un gesto, las imágenes de la novena fuerza aérea frente a él desaparecieron de inmediato. No quería que Pepper Pox supiera este tipo de cosas. Después de todo, no serviría de nada y existía una gran posibilidad de que causara muchos problemas. Hice. Sonó el botón, pero fue Pepper Pox quien ingresó la contraseña, abrió la puerta y caminó frente a Tony Stark. Pero en ese momento, el rostro de Pepper Pox estaba pálido e incluso tenía sudor en la frente. Parece estar asustado por grandes cantidades de algo. Dios, Dios mío, Tony, no te imaginas lo que encontré. Pepper Pox caminó rápidamente frente a Tony Stark, su expresión era agitada y su respiración desordenada. Pepper, oye, ¿qué pasa? ¿Qué diablos pasó? Tony Stark comenzó a consolar a Pepper Pox, escucha, estoy aquí, me encargaré de lo que pase, ¿vale? Soy Tony Stark. No hay nada que no pueda arreglar, así que no te preocupes, ¿vale? Tony, esto es una locura, dame un respiro. Pepper Pox saludó a Tony Stark y respiró hondo. Tony Stark tampoco instó a Pepper Pox y simplemente dejó que Pepper Pox se calmara. No fue hasta unos segundos más tarde que Pepper Pox casi se acomodó. Miró a Tony Stark con seriedad. Tony, lo que voy a decir a continuación puede que te resulte un poco difícil de aceptar. Quiero que estés preparado mentalmente con antelación. Si dices eso, tengo aún más curiosidad por saber qué me vas a decir. Empecemos. Mi corazón siempre ha sido fuerte. No tengo miedo de la estimulación. Vamos. Tony Stark siguió instando a Pepper Pox. Es Stan. Pepper Pox le dijo rápidamente a Tony Stark. Stan hizo todo. Tu secuestro en Afganistán no fue un accidente en absoluto, pero Stan lo arregló. Ha de espera un minuto. Pepper, deberías saber de qué acusación tan grave estás hablando, ¿estás segura? Tony Stark estaba realmente sorprendido por Pepper Pox, e incluso no pudo evitar elevar la voz varias octavas. Por la mañana, Tony Stark le dio a Pepper Pox la tarea de ir a la propia oficina de Stark en el edificio de Stark, piratear la computadora de Stan a través de su propia computadora y encontrar la lista de transacciones de Obadiestane. ¿Por qué Tony Stark ya tomó la decisión de acabar con todos aquellos que comerciaron con Obadiestane? Quien le compre un arma a Obadiestane, Tony Stark la destruirá. Tony Stark ya no permitirá que las armas de Stark Industries se utilicen para armar armas. Pero lo que Pepper Pox nunca imaginó fue que no sólo encontró la lista de transacciones de armas de Obadiestane, sino que también encontró algo que de todos modos no podía creer. ¡Qué infierno! Estos demostraron que el secuestro de Tony Stark estuvo completamente controlado por Obadiestane detrás de escena. Es sólo que, a diferencia de la historia original en la que Obadiestane aplastó a Pepper Pox, esta vez las acciones de Pepper Pox fueron perfectas y Obadiestane no lo aplastó. Porque Obadiestane ha estado inmerso en el desarrollo de Tuntun Fruit por un tiempo, y ni siquiera aparecerá en Stark Industries a menos que sea necesario, y es aún más imposible colarse en la oficina de Tony Stark, lo que hace que Pepper Pox la escena emocionante original fue evitado. Tony, compruébalo tú mismo. Pepper Pox sabía que era inútil hablar de esas cosas, y la clave era mirar la evidencia, así que sacó la unidad Flash Usb que Tony Stark le había dado y se la entregó a Tony Stark. Tony Stark no dijo tonterías, inmediatamente conectó la unidad Flash Usb a la computadora y la revisó. Pronto. A todo su rostro se volvió sombrío. Nunca lo imaginé. Nunca lo esperé. Aunque Obadiestane ha admitido personalmente que Tony Stark fue expulsado de la junta directiva por la otra parte, Tony Stark solo considera a Obadiestane como un capitalista despiadado y ávido de ganancias, nada más. Tony Stark ha visto mucho a este tipo de capitalista. Aunque Obadiestane era el mismo tipo de persona que lo decepcionó, Tony Stark no le dio mucha importancia. Solo quiero corregir los errores cometidos por Industrias Stark con mis propias manos, eso es todo. Pero nunca imaginó que Obadiestane realmente quisiera suicidarse. Esto era algo que Tony Stark no podía aceptar de todos modos. Por cierto, Tony, hay una cosa más. En medio de la agitación emocional, la voz de Pepper Pox volvió a sonar. ¿Recuerda al agente Phil Coulson de la Agencia de Apoyo Logístico y Ofensivo de Defensa Estratégica Nacional? Ahora está esperando arriba y lo traje aquí. ¿Phil Coulson? Tony Stark arqueó las cejas, un poco desconcertado, ¿por qué lo trajiste aquí? Phil Coulson te ha estado pidiendo que les des una sesión informativa, se ha acercado a mí varias veces, así que concerté una cita con él hoy, ¿lo olvidaste? Te lo mencioné. Y... Bueno, ¿por qué no lo olvidaste? Sin mí, ni siquiera puedes recordar tu número de identificación. De todos modos, conocí a Phil Coulson después de recibir estas cosas, y te pregunté antes, ¿puedes dar una sesión informativa hoy? Ya has aceptado. Pero ahora estoy pensando, además de la sesión informativa, tal vez sería una buena opción darle esto a Phil Coulson. Recomendado, arroba. Después de reflexionar un rato, se tomó una decisión. Al saludó a Pepper Pox y salió del sótano. En realidad. En el vestíbulo del primer piso, un hombre con traje y zapatos de cuero estaba sentado tranquilamente en el sofá. ¿Ni Phil Coulson ni quién? Story Stark, gracias por tu tiempo, prometo terminarlo en el menor tiempo posible. Phil Coulson se levantó y saludó a Tony Stark. No, no lo creo tan pronto. Tony Stark dijo significativamente. Harviss. Entendido, señor. Harviss respondió y reprodujo directamente la historia de que Obada Stein ordenó a Reza que matara a Tony Stark. Phil Coulson quedó sorprendido después de leerlo. Originalmente, solo quería escuchar el informe de Tony Stark y agregar detalles sobre el incidente de Afganistán, pero no esperaba obtener un melón tan impactante. Incluso Phil Coulson fue tomado por sorpresa. Todas las pruebas están aquí. Inmediatamente después, Tony Stark entregó la unidad Flash Usb que le trajo Pepper Potts a Phil Coulson. Tony Stark también lo pensó claramente, la sugerencia de Pepper Potts era correcta, entregar a Obada Stein a Shielde y aceptar sanciones legales era lo único que podía hacer. Gracias por tu cooperación, Shiel Stark, lo siento. Después de que Phil Coulson tomó la unidad Flash Usb, inmediatamente los saludó a los dos y se fue apresuradamente. Este asunto es realmente demasiado importante. Act porque Obada Stein no solo es el controlador real de Stark Industry en la historia, sino también un usuario de la habilidad de la fruta del diablo. Tenía que regresar de inmediato e informar a Nick Fury. Nick Fury también se sorprendió cuando vio la evidencia presentada por Phil Coulson. Las ambiciones de Obada Stein son tan grandes que superan un poco las expectativas de Nick Fury. Pero y en los ojos tuertos de Nick Fury, una luz significativa brilló inmediatamente después. Dado que Obada Stein tiene un mango tan grande en sus manos, hay muchas cosas que se pueden manipular lentamente. Atrapa a Obada inmediatamente. Después de pensar un rato, Nick Fury le dio esa orden a Phil Coulson. Considerando que Obada Stein también es un usuario de habilidades, con las que la gente común no puede lidiar, Nick Fury agregó. Llama a Devarton y Natasa Romanoff para que vayan juntos. Entendido, señor. Phil Coulson respondió de inmediato, luego rápidamente se dio la vuelta y salió de la oficina de Nick Fury e hizo una serie de arreglos correspondientes. Pronto, Phil Coulson reunió al equipo, sin tonterías, y lo llevó a partir con orgullo. Ve directamente a Obada y están para matar. Vale la pena mencionar que por el motivo de la fruta, Nick Fury sabe quién es Hydra y quién es creíble, pero para no asustar al enemigo, Nick Fury no hizo ningún arreglo especial. Por ejemplo, esta vez, entre las personas lideradas por Phil Coulson, en realidad hay agentes encubiertos de Hydra. De lo contrario, sería un poco alarmante que una sola operación eliminara por completo a todos los agentes encubiertos de Hydra.